No les alcanzaba para vivir, pero los sueldos eran mejores. Ojalá que aguante la clase media, ojalá que la sociedad aguante esto. Es duro, es durísimo. Ahora, ¿la alternativa cuál es? ¿Ser Venezuela o Cuba? La fiesta la está pagando la clase media, y esto es lo que dijo Adorni. Y lo está pagando en un tiempo récord. Tarifas de agua, luz, gas y transporte. Y si le sumás la cuota de prepaga, solo dos rubros, del total del presupuesto de los hogares de clase media, se llevan el 36%, 36% para poder pagar solamente estos dos rubros básicos. Hace tres meses tengo 23 años, ¿sabés qué? Y no puedo conseguir un laburo. Yo salgo todos los días temprano a buscar con un currículo y no puedo conseguir un laburo. ¿Por qué? Porque me discrimina. ¿Por qué? Porque no tengo estudio. ¿Por qué? Por el otro. ¿Por qué? Porque te estimás. ¿Por qué? Porque estás viviendo en provincia. Y eso no es así. Yo no vivo de ningún plan ni de ningún lado. Tengo un hijo y no le puedo dar un plato de comida, loco. No me alcanza ni para viajar. Que te salvó de una catástrofe, que te salvó de una hiperinflación que viajaba al 17.000% cuando él fue, mirá, fue el que generó una devaluación importantísima en diciembre y una inflación y licuó lo que fueron las jubilaciones. Esto es lo que deberías haber cobrado con lo que cobraste. Eso pasó en diciembre, enero, febrero y en marzo. El gobierno peronista que tuvimos hasta diciembre del año pasado, con un 200% de inflación, ¿no generó más jubilados pobres? Entonces, digo, porque si no, hoy estamos frente a un gobierno libertario. Que lleva ocho meses. Para decir, era el responsable del hambre de los jubilados. Este gobierno, ¿qué hizo? En siete meses recortó a los jubilados de la mínima con bono. Le recortó, al día de hoy, lo calculé, a agosto, comparado con la inflación, 23% pierden. Por eso la recomposición era... 23% sobre una jubilación de miseria, ¿no? Porque yo no digo que la jubilación de Alberto era buena, era una miseria. Pero, espera, espera, este gobierno le recortó 23% sobre una jubilación de miseria. O sea, ya era pobre y fue recontra pobre. Este gobierno le está quitando medicamentos, otra vez, la gratuidad. Y este gobierno aumentó el desempleo de los trabajadores registrados. Entonces, todo es malo. Y las tarifas, los pasajes. Y además de que está recesionando la economía. La frase de mi ley, decir que este mínimo aumento, unos pocos pesos, equivalía a 370.000 millones de dólares, seguramente ranquea entre las grandes mentiras de la historia argentina, por disparatada, por loca, por fabuladora. Pero, sin embargo, la dijo este viernes. Dijo también que desde que está él en el gobierno, los jubilados ganan más que antes. De un número, dijo, ganan 5% más que antes. Es una mentira, una fábula. Le cuesta muchísimo devolverle 66.000 pesos a cada jubilado de la mínima, pero no le cuesta nada sacarle bienes personales en la misma cantidad de dinero a los ricos. Le saca a los pobres para darle a los ricos. Yo creí que mi ley debía ganarse las elecciones porque íbamos a cobrar en dólares, no porque íbamos a pagar en dólares. Claro. Ahora volvamos a mi ley. ¿Cómo es? ¿Qué sobra y qué falta? Creo que tiene un pésimo management. Mi ley. El equipo, decís. Sí, sí, sí. Tiene un mal equipo. ¿Te referís a los ministros? Sí, sobre todo a las segundas líneas. Creo que tiene malos ministros. Alguien debe ser que le está jugando una mala pasada al presidente y que le está tratando de desestabilizar desde adentro su gobierno. Hay que insistir con que Caputo, no sé si está de viaje Caputo o no ahora, tenemos información. Volví a volví a volví a volví. ¿Esto va a seguir siendo así siempre? Mientras que sigan mostrando un desempeño extraordinario como el que tiene cada uno de ellos, no hay chances de que, digamos, se los cuestione. No es acorde a la modalidad de contratación que tiene Caputo con el gobierno, que es un simple monotributista. Es de su triángulo de hierro, que participa en la toma de decisiones y que no se mueve, no es funcionario público. Algo bastante extraño. Creo que le sobran fuegos artificiales a mi ley. Creo que le falta management. Y me parece que empieza a agotarse la narrativa. Y a partir del año que viene la gente va a pedir, además del cofre de la casta, que vamos sacando cosas que veíamos que son inaceptables, bueno, va a empezar a pedir, además de compensación simbólica, resultados. Hoy nos gobierna un avatar. Al exceso de Daniel Scioli, como siempre, que le quiso poner el premio Nobel a dos meses de haber asumido la gestión. A Mauricio Macri le decís que está para el premio Nobel a dos meses, te llama y te echa. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Hay un temor en el gobierno a intermediar entre mi ley y las fuerzas políticas opositoras. Hay un temor, porque te pueden acusar inmediatamente de traidor. Es decir, como un gordo ese que hace Twitter, dispara gente, no sé, que echa gente. Ah, Parisin, el gordo Dan. Ese, que te puede echar el gordo Dan. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Argentina Política. Jonathan Iguier, ¿cómo andamos? Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches también, Carla Pelliza. Gracias por acompañarnos en Argentina Política, como cada noche, acá de lunes a viernes. Le doy la bienvenida a mi compañero, que ha regresado el profe Romero. Bienvenido, soy Carla. ¿Qué tal, cómo están? Bueno, gracias por estar ahí como cada noche, acompañándonos aquí en Argentina Política. Saben, dos horas de pura información política. Vamos a arrancar hablando un poco de economía, pero más que de economía, voy a tratar de que nos pensemos un poco nosotros. En un momento en que el gobierno se está derrumbando, y ya vamos a ver muy pronto cómo todo el mundo se va a hacer el distraído. Traje datos de CAME, de la Coordinadora de Actividades Mercantiles de la Argentina, la CAME. Es una organización muy importante, agrupa sobre todo a las pymes, representa, mirá, escuchá el número, alrededor de 400.000 comercios e industrias pequeñas y medianas, de las pymes. Uno siempre, estamos mirando qué hace o qué no hace la CGT, que es la organización que agrupa las organizaciones gremiales, obviamente. Están las organizaciones de base, las federaciones, las provincias, y terminan en la CGT. Es la de los trabajadores. Después, conocemos a la Unión Industrial Argentina, que es la que agrupa las principales industrias argentinas. Fijate, ¿no? Ahí pusieron al frente de la UIA un abogado laboralista. Digo, para entender el momento histórico también y político. No hay alguien que, ahí al frente de la UIA, no hay alguien que esté pensando en la industria, en el crecimiento, en los negocios, en el comercio internacional, sino alguien que está pensando en cómo cagarle algún derecho al laburante cuando está negociando. Y eso es lo que, con eso se conforma la UIA. Así nos va como sociedad también. ¿Qué pasa con las entidades que representan a las pymes? Uno diría, bueno, estaría pensando más en los intereses de las pequeñas y medianas empresas, y qué les pasa, generalmente es distinto a lo de los grandes. Un gobierno de derecha parece que, en general, va a apoyar a las grandes empresas y no tanto a las pequeñas, y va a tener una posición más crítica. Bueno, no es el caso de Came, fue macrista cuando estuvo Macri, y cuando pensó el gobierno de Millet, también, digo, para no hacernos los distraídos, saludaba al gobierno de Millet, y sobre todo el DNU, que recortaba todos los derechos, fue cuestionado en la justicia por un montón de cosas, lo saludaba de esta manera. Mirá, con este comunicado, Came decía, Came ante el DNU, dice la Confederación de la Mediana Empresa, entiende que el espíritu del DNU, de regulación de la economía, tiene como fin colocar a la Argentina en un sendero de crecimiento, ante distorsiones generales a lo largo de décadas, a la vez que procura revalorizar el rol del sector privado y la iniciativa individual. Bien incluido en el espíritu de época, en el espíritu de Millet, lo que vale es lo individual y el privado, lo demás no importa. ¿Y qué estamos viendo? ¿Cuáles son los resultados? Vamos a ver qué dice la misma Came, la misma entidad gremial mileísta, Mirá, mirá los números que acaba de presentar en esta semana, el día sábado, llevaron estos informes. La industria PyME cayó el 17.8% anual en julio. La actividad manufacturera de las PyMEs cayó, acumula una retracción del 18.6%. Fijate, todos los números en rojo, 17.8 menos en el año, acumulada el 18.6, siguió cayendo, desestacionalizada, y la capacidad de la industria, son 6 máquinas sobre 10 que están usando. Lo mismo que pasa en todos los gobiernos de derecha. Vamos a ver otra de las placas del comunicado de Came, para entender el momento económico, pero también el momento social, hagámonos cargo de lo que pasa. Cuando participamos, ¿a quiénes ponemos como dirigentes de las entidades? ¿Y qué hacen? Porque eso también es el sentido común que van formando. Trabajaron para que llegue mi ley a la presidencia y se autodestruyen. Hagámonos cargo de cómo asocian estas cosas. Fijate, todo en rojo, o sea, todo para atrás. De acá para allá se irán los datos positivos. No, no hay ninguno. Te adquieres indumentaria para abajo, alimentos y bebidas, fijate. Los números, madera y muebles, promedio, el 18.6 para abajo, metal, maquinaria, papel, impresiones, químicos, plástico. Todo para atrás. Todo un desastre. Esos son los números y esas son las entidades también que representan. A ver si hay una placa más. Fijate lo que es cuando lo ves en el tiempo, diciembre del 22. Fijate cómo cae, cómo va cayendo y el piso. Esta es la devaluación de mi ley. O sea, ellos aplaudieron esto. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Aplaudieron esta caída. Y fijate dónde termina estando, ¿no? Esa meseta. Pronto, ¿dónde vamos a estar acá abajo de todo? Eso es lo que pasa. Y me parece que es un buen momento para tener una mirada introspectiva antes de que todo se derrumbe. Carla. Bueno, yo no quiero ser negativa, profe, pero la verdad es que pareciera que todo se va a seguir derrumbando porque las proyecciones no son mucho mejores. Hoy a la tarde hablábamos de qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el indicador que hoy sostiene al gobierno de Javier Milay con cierta expectativa, que es el de la inflación. Y no parecieran las proyecciones de las distintas consultoras mostrar un alejamiento de este 4% en el que nos encontramos. No, la verdad es que estamos muy lejos de estar en el 0, estamos muy lejos del 3, estamos muy lejos del 2. Al parecer hay como, digamos, el nuevo indicador de inflación, que todavía falta como 3 semanas para conocerlo, el de agosto, va a estar rondando, según las consultoras, en el 4%, puede ser 3,9, puede ser 4,1, pero hace 3 meses que no salimos de ese 4%, ¿sí? 4,2, 4,6, 4, que es muy alto y que además muestra que ya ese descenso abrupto del 25% a este 4% se cortó, ¿sí? Llegó a un estancamiento en donde, bueno, pareciera que nos estamos encontrando con el piso, ¿no? Y hay que recordar algo, el 25% autoprovocado por Milay, ¿no? Claro, claro. El 25%, él habla del 17.000% y qué sé yo, pero la verdad que ese 25% fue autoprovocado por el mismo Milay. Y ahí tenés el dramón de qué es lo que va a pasar si eventualmente devalúa la gestión de Javier Milay por 20.000 factores, pero bueno, la Argentina también, hoy salieron datos del turismo, la Argentina está perdiendo turismo internacional porque es un país caro en dólares, es un país caro para nosotros, es un país caro para los extranjeros. Entonces, ¿cómo haces para hacer que ese dólar sea más competitivo? Bueno, necesita devaluar este gobierno, pero si devaluás, eso se traslada directamente a la inflación que hoy pareciera ser el ancla, lo que todavía sostiene cierto sentimiento de esperanza en una porción importante de la sociedad. Por supuesto, vas a encontrar más esperanza en aquellos que votaron a Javier Milay y menos esperanza en aquellos que no lo votaron. Hay algunos que esperan más tiempo, hay otros que esperan menos tiempo. Pero empiezan algunos a oler que este gobierno no está mostrando gestión, no está mostrando unidad, está teniendo muchas internas, no tiene experiencia, la micro está muy desordenada, podés tener créditos para la vivienda, pero nadie puede acceder a ellos. Y la macro, si querés, para los optimistas, empieza a tener algunos signos de acomodamiento, pero no son suficientes. ¿Empieza el momento desgaste de Javier Milay? Esa es la pregunta. Bueno, es un poco lo que vimos la semana pasada, ¿no? Cómo se notó que la gobernabilidad pende de un hilo. Digo, si Mauricio Macri mueve un poquito la palanca, queda al borde. Después de las tres palizas, los tres cachetazos que vimos del pro, sobre todo del pro macrista, contra Javier Milay lo deja pendiendo de un hilo. Esto Milay lo ve, el entorno de Milay también lo ve. Sin embargo, eligen seguir tensionando. Claro, quieren mostrar a Macri como una de las caras de la responsabilidad si pasa algo. Digo, si pasa algo, vamos contra Macri. Digo, de hecho, hoy me decían en la Casa Rosada, lo ponían a él adelante como el impulsor de un posible juicio político a Milay. Cosa que se empezó a hablar el fin de semana. Digo, públicamente lo dijo Mayanz, por ejemplo. Pero además se empezó a hablar de esto. Y en el gobierno están viendo, o están tratando de poner a Macri adelante de esa idea en un posible juicio político. Porque, ¿qué vimos la semana pasada? Que el Senado puede llegar a los dos tercios, con el pro, con los radicales, con los peronistas, con todos. ¿Qué pasa en diputados? También vemos que se puede llegar con el pro, con Macri y demás, con los radicales, los socialistas, todo, pichetismo y demás, a los dos tercios. Si vos juntás dos tercios en diputados, si vos juntás dos tercios en el Senado, le haces un juicio político a Milay, le das la mano y le decís muchas gracias por estos nueve meses. Nos vemos pronto. Muchas gracias por todo. El gobierno está tratando de mostrar, de denunciar, entre comillas, que Mauricio Macri puede llegar a estar atrás de un posible juicio político a Milay, que hoy parece lejano. No, sí, porque hoy, a ver, hoy todas las fuerzas políticas, todas, no hablamos solo de la libertad de avanza, del pro, hablamos del peronismo, todas, tienen un quilombo interno muy importante. Claro. Sí, todas tienen que acomodarse. Entonces, hoy no le sirve a nadie una salida anticipada del gobierno, un juicio político, porque básicamente no hay que ofrecer a cambio. Entonces, le jugaría en contra a esa fuerza política, salvo que, obviamente, se desaten más barbaridades que hagan inevitable un juicio político. Pero me quedo con esto. Si hay una intención del gobierno nacional de ponerlo a Mauricio Macri como tal vez uno de los impulsores responsables o por lo menos facilitadores de la debilitación de la imagen de Javier Milay, ese llamado de atención que le hizo Macri la semana pasada fue escuchado por el gobierno nacional. Ese mensaje del pro de decirle, nosotros no vamos a romper, queremos que entiendas y que definas vos, Javier Milay, qué es lo que querés hacer con nuestra relación, Javier Milay definió romper. A ver, Javier Milay básicamente tiene que elegir si se queda con Mauricio Macri o en una relación con Mauricio Macri o en una alianza o convive. ¿Estás jugando a dos puntas? O con Santiago Caputo. Básicamente el problema que tiene Milay hoy es eso, tiene que elegir ya, ya tiene que elegir, porque no puede haber una convivencia entre ellos dos. Ya no se puede dar una convivencia entre ellos dos. ¿Qué lectura hacen? Ustedes que están más imbuidos del rumrum de la política sobre todo, con el tema de esa relación de Macri a partir no solo del resultado de la semana pasada, que fue catastrófica para Milay en términos políticos, sino de la reunión Milay-Macri. ¿Qué pasó ahí? Porque supuestamente Macri salió y dijo, no, tiene razón el presidente, fue como Cortés hasta ahí. Pero Milay habló mal, dijo que él creía que no había entendido Macri. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que es una cuestión de modales, yo creo, de que acá se la están jugando a ver quién es el que queda peor ante la sociedad. Macri tiene una coincidencia muy grande con Javier Milay, que es el rumbo económico. Yo no sé si la posición de Macri de salir a bancar el veto de Javier Milay tiene mucho que ver con los ricas que estaban las milanesas de esa cena, o si tiene más que ver con que Mauricio Macri banca el objetivo económico de este gobierno. Y lo viene planteando desde el principio. Nosotros vamos a apoyar, dicen en el PRO, todo lo que haga al déficit cero, el ordenamiento de las cuentas y demás. Entonces, jubilaciones, evitar que los jubilados tengan un incremento, va en esa línea, la boleta única en papel va en esa línea. Pero votaron otra cosa, digo. Está bien, una cosa es lo que dice Macri, y otra cosa es lo que hacen los de Macri. Los senadores, bueno, y ahí Macri tiene un problema, de última, si querés. No sé. Pues los senadores, según lo plantean los senadores, tomaron la decisión ellos. En base a, y esto lo agrego yo, nadie quiere pagar el costo político de ajustarle a los jubilados, entonces ellos acordaron, según cuentan en el Frente Pro, con jefatura de gabinete, durante dos semanas hablaron y negociaron que ellos iban a aprobar la movilidad jubilatoria en general y que iban a rechazar los artículos que consideraban le complicaban el camino del déficit cero al gobierno nacional. ¿Qué fue lo que hicieron? Ahora, el compromiso del gobierno nacional, entiendo yo, o ellos entendieron que iba a ser así, era vetar solamente esos artículos que comprometían al déficit cero, no toda la ley. Entonces ahí tenés un problema, en la relación, en este caso de senadores, con jefatura de gabinete. Y después Macri va a tener un problema ahí. ¿Qué pasa? ¿No le responde el partido? ¿No le responden sus senadores? Es raro. O de golpe se arrepintió en cuestión de 24 horas. O es maquiavélico Macri, hace la jugada a dos puntas, ¿no? Él dice yo, salva la ropa a él, dice, no, tenés razón que yo, pero abajo los manda a votar en... No sé. Eso lo dejaría me preparado que el hecho de que seis senadores no le respondan. A ver, hay varias puntas. Primero, a mí lo que me dicen es que Macri tiene la intención de algunas cositas del gobierno, Hidrovía, YPF, la SAD, y que la reunión... Manejar él, esas cosas. Sí, manejar él o amigos de él. Sobre todo la Hidrovía. Que es un tema complejo, porque mueve mucha guita en el año. El tema es que lo que me dijeron es que esta cena de milanesas del miércoles en Olivos entre Millet y Macri enfrió un poco todo porque venía de voltear los fondos de la SIDE, que fue un claro mensaje a Santiago Caputo, pero fue una reunión tensa donde Macri le pidió la cabeza de Santiago Caputo a Millet que le dijo que no le va a entregar, pero además no hubo ningún tipo de negociación sobre estos temas que le interesan a Macri. O sea, Millet decidió no darle nada por ahora a Macri sobre ese tipo de cuestiones. El tema es que esto siguió el otro día y los senadores del PRO salieron con la movilidad jubilatoria. Y acá hay dos cosas. Por un lado, los gobernadores también están arrinconados con esto, mismo lo de Juntos por el Cambio, porque ahí están las cajas previsionales. Ellos necesitan eso. Ellos necesitan eso. Lo que me dicen a mí es que el gobierno y parte de esta opoficialista negoció que esos artículos salieran, digo, que estén aprobados y el resto no. El tema es que parece que no hubo acuerdo. Por eso Millet termina de vetar, dice Millet ahora y hay que ver, por eso ahora voy a pasar a otro tema. Millet lo primero que hace es voy a vetar todo, dice, no me importan esos artículos si los negociamos con el PRO, no los negociamos con el PRO, yo voy a vetar todo, dice Millet. Bueno, esto lo dijo el viernes, sábado, fin de semana, el veto total. Lo que me dicen ahora es que están negociando, tiene 10 días Millet para vetar, todavía no veto nada. 10 días hábiles. 10 días hábiles. Me están diciendo que se está negociando para hacer un veto parcial finalmente. Ahí va. O sea, el veto total de Millet hay que ponerlo por ahora en stand-by. Tal vez se da porque no termina de cerrar esta negociación, pero el gobierno hoy está negociando para que el veto sea parcial, el veto de Millet sea parcial y algunas cosas las deje. Una de ellas, las cajas previsionales. Ahí entiendo entonces por qué son varios los que dicen vamos a ver qué pasa. Hasta el día de hoy vos consultás en las distintas fuerzas, sobre todo las más amigables al gobierno nacional y siguen diciendo vamos a ver qué pasa. Incluso aquellos que se mostraron muy calientes con el tema del veto presidencial. Sería raro igual. Sería raro para Millet que salió fuerte a decir yo veto total, usted ya me conoce, yo soy así, por lo menos lo que decía en el entorno de Millet y él es así, bla, bla, bla. Bueno, sería raro que retroceda. Pero es una solución que deja a todos en una posición cómoda. No sé de contentos, pero en una posición cómoda porque vos ahí vas a tener al del horerismo que no va a verse en la posición incómoda de tener que decir sí, le rechazo el veto al presidente de la nación porque de 34 diputados que tenemos nosotros, 33 votamos a favor de la movilidad jubilatoria, nos pusimos el cartelito diciendo la movilidad jubilatoria es radical, entonces sí o sí tenés que salir a rechazar el veto y con eso rompes la relación con el presidente de la nación. Lo mismo en el PRO, en el Senado. A ver, se está negociando. No quiere decir que termine esto en un veto parcial. Si la negociación termina mal y se rompe, Millet va a un veto total. Eso puede generar y también se está negociando por otro lado que el Congreso lo contrabete, rechace el veto que es con los dos tercios de las dos cámaras. Un veto total. Al veto total. Sí, al parcial. Al parcial no. Incluso, claro, alguien que dice yo al veto total lo rechazo, para el veto parcial me dijo, pasa. Para el veto parcial no hay votos para el contraveto, para rechazar el veto. Para el veto total hay votos de dos tercios en una cámara y en otra. Pero acá viene otro capítulo nuevo y el gobierno piensa judicializar judicializar si aparece este contraveto. O sea, puede ser algo bastante pesado. O sea, no terminamos nunca y los jubilados van a seguir sin cobrar sus 317 mil pesos. Es un tema. Yo creo, si me preguntás hoy y si me decís che, jugátela, no descartaría que mi ley pueda llegar a ser un veto parcial. No sé cómo le voy a explicar a la sociedad después porque viene diciendo no, veto total, esto me mata el déficit. Bueno, tal vez terminen un veto parcial, como bien vos decís, deja cómodos a todos, todos tranquilos. Bueno, pero es un poco lo que creo que charlábamos la semana pasada que me decía un dirigente del PRO muy entrada de la noche que decía este gobierno está teniendo tantos problemas que empieza a tener muchos inconvenientes de discurso y se empieza a contradecir en todo lo que hace. Sí, claro. Entonces, eso primero es un problemón obviamente para el gobierno nacional porque es insostenible pero también le permite decir cualquier cosa. entonces, hoy Javier Milei puede decirte yo te veto totalmente esto y después no lo hace y hace otra cosa porque ya no hay una coherencia discursiva de parte del gobierno. Entonces, un día puede ser el gobierno A, otro día puede ser el gobierno B, después volver a ser el gobierno A. Depende de cómo se levante el traje que se ponga y eso no necesariamente ya genera choques neuronales en quienes recibimos ese discurso porque sabemos que es un gobierno de la contradicción con patas. Sí, te completo una información que veníamos manejándola la semana pasada, recordemos Caputo se fue de viaje, Santiago Caputo, Milei lo había licenciado la semana pasada, generó un estallido en el gobierno porque se fue en la semana más caliente, en una de las peores, tal vez la peor semana del gobierno desde que asumió Javier Milei, todos los cachetazos legislativos que vimos, la comisión de inteligencia bicameral finalmente que se la queda Martín Lustó, bueno, Santiago Caputo volvió finalmente. ¿Trajo alfajores? Porque el profe trajo comida de chocolate, muy rico el chocolate. No soy Santiago Caputo ya que estuvo en el sur también. Yo en la Casa Rosada no vi ningún alfajor. No había nada. Lamentablemente. Qué bárbaro. Se vio a un Santiago Caputo por los pasillos con normalidad, parece que sigue con normalidad, los que pudieron tener algún tipo de contacto con él me dijeron que está enfurecido contra Mauricio Macri, que esta guerra va a fondo, a fondo. ahí hay que ver por eso, Milley, ¿qué termina siendo? Porque Milley lo sigue respetando Macri, lo sigue queriendo, bla, 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 bla. Pero hay que ver hasta cuándo. Yo creo que lo que va a pasar es que van a terminar juntos, van a terminar juntos en una coalición, en un arreglo electoral, no fusión de partidos, sino arreglo electoral, y que lo que está terminando de definir Macri, según la suerte que corra el gobierno nacional, es en qué momento de la corta vida política de la libertad avanza se va a llegar a ese acuerdo. Si en este momento donde todavía tenés un 40% de los votantes que tienen cierta esperanza en esta gestión, o lo que piensa Macri, si eso no sucede ahora, cuando haya menos, cuando haya menos, producto del deterioro que mencionábamos recién por la falta de gestión, hay ministros que me decían hoy que no sabemos quiénes son, bueno, expedientes que no se mueven, falta de muñeca legislativa, bueno, los intendentes que tiene el PRO, los gobernadores que tiene el PRO, me parece que lo que se está terminando de definir es el momento en el que llegan a un acuerdo. En este momento Macri quiere una discusión de igual a igual que es la que la libertad avanza no le quiere dar. Pienso que si esto sigue el camino lógico que todos pensamos que va a seguir, que es un deterioro bastante profundo, el año que viene Macri va a esperar estar en una mejor condición de negociación y Javier Milei en una peor, ¿no? Por la situación económica. Por la situación económica y porque la gente se empieza a cansar, no le van a dar mucho tiempo más. Te digo cuál es la máxima del gobierno que yo creo que ya deberían hacer una remera. El año para matarnos es este. Ya el año que viene no nos podemos matar. El año para darnos con un caño, esto es lo que dicen alrededor de Milei, el año para darnos con un caño con el PRO, para matarnos, para discutir todo, para debatir todo, es este. El año que viene ya no lo podemos hacer. El año que viene ya tenemos que aliarnos, pactar, negociar. Hay quienes dicen que... Pero va a ser imposible, porque el año electoral empieza el nombre. Es muy difícil. Va a esperar en Provincia de Buenos Aires, Macri, y voy a decir no, no va a estar. Claro, Macri no quiere que haya. Bueno, no sé, estaba esta discusión de que Spert ya estuvo como candidato de Juntos por el Cambio, de hecho fue en la lista de la reta, y que por ahí es una persona que puede aglutinar más o menos, digamos, un sapo que te podés tragar, lo mismo Diego Santilli. Yo te digo, para mí tiene más fichas hoy Diego Santilli para ser el candidato de la... No le quiero llamar unidad. Candidato suelto. Del acuerdo. Del acuerdo. El candidato del acuerdo. Diga, bueno, vos Macri no querés esperar, pero vos vamos con Santilli. Porque hay quienes piensan también que va a ser un año, el año que viene, más que de coaliciones, no necesariamente de partidos políticos aislados, sino tal vez de algún tipo de acuerdo así, pero muy fragmentado, porque hoy no estamos teniendo coaliciones realmente. Santilli... Que por ahí pueden jugar más solos, con más libertad, en esto, un juego, un juego legislativo donde no estás apostando cargos ejecutivos. Bueno, recordemos que venimos de... El gobierno viene de suspender un acto, que pusieron mil excusas, que uno de los que iba a estar arriba del escenario iban a ser tres. Uno iba a ser Sperr, Milley, Bullrich, Patricia Bullrich y Sperr. Bueno, se sabe que Macri no lo quiere Sperr, por eso Santilli... Pero a Bullrich tampoco, así que no va a ser fácil eso. Va a ser muy jodido. Macri considera que mientras Bullrich se mantiene ahí y Santiago Caputo se mantiene ahí, Milley... No está queriendo acordar, no está queriendo hacer un acuerdo. Así que hay que ver, yo creo que el año... Yo creo que no se termina acá. No, falta un montón. Que se está pulseando mucho, pero que el año que viene va a ser también muy heavy. Sí, tal cual. Macri, jueves, 19 horas, Paraná, Entre Ríos. Atención. ¿Dónde gobierna Frigerio? ¿Dónde gobierna Frigerio? Relanzamiento de la Fundación Pensar, van a estar los gobernadores, va a haber mesa de gobernadores, mesa de federalismo, mesa de historia, mesa de fiscalización, de federalismo fiscal, no sé qué, pero bueno, son dos jornadas, jueves y viernes. El jueves, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri cierran la primera jornada. Es la segunda vez que el expresidente aparece, veremos qué es lo que dice, en medio de, bueno, varias oportunidades que se han dado mutuamente con Santiago Caputo y que claramente no han funcionado. Tenemos tanta información que yo no sé si nos queda la hora y media que nos queda por delante hasta las 21 horas, pero vamos a hacer todo lo posible. Acá en Argentina Política viene Julio Estrada a hablar de todo, economía, congreso, de todo. Franco Formoso con su mensaje de siempre, Manu Rodríguez con todo lo que pasó y lo que va a pasar en el deporte. Viene también el doctor Ciminelli y ¿sabés quién vuelve, profe? ¿Quién vuelve? ¡El Bullito! ¡A ver! Y yo sé que lo extrañabas, profe, momento de votar acá en Argentina Política. Excelente y muy fácil, ¿eh? Entrás a YouTube, bueno, por cierto, sufrimos un ataque de hacker terrible esta semana aquí en el destape, o sea, no solo de la persecución judicial sino también. Pero bueno, así que necesitamos tu ayuda más que nunca, necesitamos que entres en YouTube y que participes de esta votación, de esta encuesta del día, ¿eh? La burrada del día de Argentina Política. Entrás al destape web, vas a YouTube y en un ratito nada más, en minutos, te aparecen cuatro opciones para votar. La primera de ellas es la siguiente. Arrancamos fuerte ahí al medio, profe, porque yo sabía que vos volvías acá a Argentina Política y dije, no lo podemos defraudar al profe, tenemos que... ¡No lo voy a defraudar! No, pero por favor, Dios. Pero te traigo a una vieja conocida de esta sección que yo no quiero hacer spoiler, pero siempre que aparece gana. Porque imaginate hasta dónde lleva las burradas, ¿eh? Hablo de Lilia Lemoyne. Ah, sí. Vamos a ver a la diputada de la Libertad Avanza, a ver qué decía Lilia ahí en las redes sociales. Escándalo total en la Libertad Avanza, qué sé yo, y habla del padre de Bonacci, si no me equivoco. Volvió el viejo Comepibes a escena. No puedo creer. Ese que casi destruye el movimiento liberal en Argentina e hizo pactos con Larreta traicionando a los libertarios. ¿Y con quién? Disculpen si no espero que un ministerio me defienda, dice Lilia Lemoyne contra José Bonacci, padre de la diputada Rocío Bonacci, que esta semana, la semana que pasó, hubo un escándalo tremendo en una reunión de bloque de la Libertad Avanza después de que le rechazaron los fondos reservados a la SIDE. Esta es Lourdes Arrieta, ¿no? Sí. Y él es el padre de la otra diputada que estuvo en el escándalo de Rocío Bonacci. Y, nada, estaban discutiendo. Trae que la interna, ¿no? Le dice al papá de la diputada y le dice Comepibes. Es un montón. Es un montón. Porque estaban en una reunión de bloque, qué sé yo, y le abren la puerta, presuntamente pagano, le abren la puerta a el padre de Rocío Bonacci, el abogado de Rocío Bonacci, el abogado de Arrieta y eso termina con la denuncia por violencia de género. Y se armó el despipor. Entonces le dice Comepibes. Bueno, no sé. Deberían llamarla a declarar, ¿no? Porque acá dice cualquier cosa cualquiera, ¿no? Así que... El número uno, Lidia Lemoy. Arrancamos fuerte y al medio. Sí, sí, sí. Fue populista lo tuyo, mucho populista. No pienses que esto se calma ahora. No, hay más todavía. Hay más. Lo tenemos a otro protagonista habitual de las burradas de Argentina Política porque vos sabés que si tenés que hablar mucho te podés mandar macanas. Sí, claro, sí. No, no, no. Viste, para hablar mucho te pasa. Vamos a ver a Manuel Adorni que yo lo vi este fin de semana. ¿Lo viste? ¿Te contaste en una heladería? A ver, este no es. Este no es, me parece. Porque lo vi a Manuel Adorni este fin de semana ahí va. El equilibrio fiscal es absolutamente innegociable ¿no? Hipotecaremos el futuro. Les dejo los argumentos escritos de puña y letra por el propio presidente de la nación. Ah, bien. Dios bendiga a la República Argentina. Dios bendiga, qué raro. Están diciendo que no van a hipotecar el futuro de la Argentina porque 317 mil pesos para los jubilados. Veamos a ver el manuscrito del presidente. No, seguramente para anunciar que no van a darle 100 mil millones a la SID. Yo tuve muchas dudas con esto. esto nos llama la atención, ¿no? Hipocresía. Esto debe ser hipocresía. Hipocresía no dice ahí. Muy mal escrito. Escrito raro, sí. Néstor, Cristina y Pichetto quebra del Estado, dice. No quebraron el Estado les cuento. Bueno, igual. Violación de la ley de administración para... Pero bueno, lo que muestra acá, para mí esto es hipocresía. ¿Qué querés que te diga? Muy mal escrito que el presidente no sabe escribir ahora en las escuelas, chicos. Cuando estaba en estos estaba al doble la jubilación adornil. No, digo, más o menos, para entender. No es lo mismo, es distinto. O sea, no es lo mismo 500 dólares que 200. Son dos cosas diferentes. Pero bueno, ¿qué es el Estado? ¿Qué dice acá? Mauricio Macri. Sí. No sé qué dice. Pero lo importante es que Javier Milei escribe con error en ortografía porque te juro que esto es hipocresía pero mal escrito. Hipocresía, bien. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Bueno, no sé. Nos quieren dar lecciones y todavía no saben escribir. Yo no sé cómo se entiende Javier Milei de todos modos con estas anotaciones. Yo a veces no entiendo las anotaciones que tomo. A mí me pasa igual. ¿Te pasa? O sea, yo anoto, anoto, anoto y después digo ¿qué habrías querido decir? ¿Y esto? Y a él le va a pasar lo mismo. Probablemente. Al presidente le va a pasar lo mismo. Vamos con la siguiente burrada aquí en Argentina Política. Milei deberá pagar 61.600 millones de dólares de deuda y el 70% lo contrajo Caputo. No te puedo creer. No te puedo creer. Pero aparte él lo criticó cuando pasó eso a Caputo y después lo puso. No te puedo creer. Bueno. Más allá de lo abultado de las obligaciones de acá de enero hasta fines de 2027 el gobierno deberá seguir afrontando fuertes vencimientos. La gran mayoría fue contraída en las dos gestiones de Caputo con Cambiemos y La Libertad Avanza. El 38% responde a bonos privados el 21% al Fondo Monetario y el 12% a Bopreales. Bien, bien. Tranquilo. Fabuloso. A ver. Sigamos viendo el desenlace de esta burrada. Y ahí vemos. Spiderman, Spiderman. Spiderman de Caputos. Milei deberá pagar la deuda y la deuda es de Caputo. Bueno, en fin. Bien Caputo. Bueno, vamos a reconocerle algo a Javier Milei. La burrada es haber nombrado a Caputo. Esa es la burrada. Bueno, es cierto. Pero bueno, Javier Milei le había dicho al Toto Caputo que era un chanta. Que era una barbaridad. Alguien debería recordarle las cosas que decía para no cometer esos errores. Y para cerrar porque tenemos que... Número 4. Sí, tenemos que cerrar como Dios manda a las burradas de Argentina Política. Hace rato que no lo tenemos a él, un colega tuyo. Bien. Yo me voy a desentender de todo esto. No, yo no, yo me hago cargo. Luisito Majul. Amigo, amigo mío. Luis Majul. Luis Majul. Bien. ¿Querés ver que anduvo diciendo Luis Majul? Vamos a ver qué decir. Te escucho. Esto parece indicar, por eso dicen que va a haber una nueva temporada, que hay unas gemelas que aparecen bailando en el encargado con un guiño exquisito. No sé si esto será así. Una señal para mostrar en la ficción, ¿no? A Victoria Villarruel junto a su hermana. Tiene una hermana, Virginia de las Nieves. Son igualitas. De asombroso, parecido con el vicepresidente. Virginia de las Nieves, algunos se acordarán, se hizo presente en el último acto por Malvinas. Y algunos dicen, estas gemelas que nadie se sabe por qué están en la serie, aparecen acá, tienen que ser las hermanas Villarruel. Qué sé yo. Las vigenas están muy conectadas entre ustedes. Esa es la impresión que me da. Como que una baila para un lado, otra baila para el otro. Tienen que ser como una sola cosa. Se tienen que conectar, mirarse. ¿Me explico lo que digo? Además, estoy observando que no tienen presencia en serie. Están bien paradas. Bien, como una energía. Las piernas estiradas. Como un junco. No sosas. ¿Quieren que probemos una vez? Y yo les voy marcando los errores. Si les sirve, si no, no. No, no, no sirve. Móngan la música, vamos. Bueno, un poquitito de ficción en el medio de tanto lío. Bueno, cuando vos le querés meter onda a las cosas, ¿no? Por ahí estás mirando todo el tiempo interna, interna, te llegan mensajes tucu, 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 y estás mirando una serie y de golpe ves que aparecen dos gemelas y de decir que... Sí, es Villarruel. Sí, es Villarruel. No termino de entender el delirio místico de Luis Majul, casi le digo Javier Milay, pero bueno, si tenemos un presidente que ve a un perro muerto, ¿por qué Luis Majul no va a ver en dos protagonistas, dos personajes de una serie? Otros dos que no son. Exactamente. Pero bueno, sí, no todo es interna libertaria. Dudo mucho que los guionistas del encargado hayan pensado en personajes... No sé, igual, pero los guionistas no sé. Pero bueno, pero acá ellos... Evidentemente no era... ¿Puedes decir que en el futuro por ahí en una de esas le damos la razón a Luis Majul? No era, no era, pero bueno, igual el encargado igual tiene unas cositas ahí. Hace mucho que no la veo. Hay como una simpatía, sobre todo en la última temporada, como una simpatía siempre se da. No la vi. No te quiero foliar, no te lo voy a contar el final. Vamos a repasar las burradas argentinas políticas en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como el destape en la transmisión en vivo van, hacen clic y en la zona del chat ya está habilitada la votación. Qué difícil hoy, por favor. La tenemos a Lilia Lemoyne contra el papá de Rocío Bonacci que le dijo viejo come pibe. Es insólito. Es diputada. El manuscrito de Manuel Adorni muestra cómo Javier Milei se hace machetes para justificar que los jubilados no pueden cobrar 317 mil pesos con errores de ortografía. En fin. El Jago tiene que pagar la deuda que contrajo Luis Caputo, el 40%. Caputo tiene que pagar la deuda a Caputo. Como corresponde, Si uno se toma su propia deuda. Hay que pagar. Y a Luis Majul ya le chifla el moño porque ve interna libertaria por todos lados. La ve por todos lados a Victoria. Yo la verdad es que estoy entre dos. ¿Qué querés que te diga? Profe, ¿tenés algún favorito? Sí. Yo creo que ya sé cuál es tu favorito. Ustedes voten, para las nueve de la noche vamos a estar diciendo quién es el ganador de la burrada de Argentina Política, pero... Hola, hola. Doctor Ziminelli, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Carlita Pelliza. Bienvenido, señor Profe Romero. ¿Vos sabés que durante tu ausencia nunca... No te asocias, no te asocias, no te asocias. Pero mira vos. ¿No habrás traído la viruela del mono o algo? ¿Trajiste la viruela del mono? El chimio. No, la viruela del gorila. La viruela del gorila. ¿Te la encruzaste a Ferran de Iglesias o no? No, pero vivas. Ah, sí. Pero vivas varios. Sí. Sí. ¿Cómo la pasaste? Bien. Muy bien, muy bien. En el país no pasó nada. No pasó nada. No hubo algún problema, ¿no? No, ningún problema. Bueno, vos te fuiste para... En ningún partido... Ah, ningún problema. No, bueno, claro. No, así está todo tranquilo. Por favor. Bueno, no te vayas de nuevo por las dudas. Claro. Te vamos a estar. Salíte de operaciones para recibirte, profe. Bien. Por supuesto. ¿Te enteraste que mi ley pretende vetar la actualización mínima? Pero por favor, los jubilados se la llevan en paro, los jubilados. Sí, 317 mil pesos. Vos sabés que mi ley habló de generados fiscales en el Congreso. Sí, es verdad. Bueno, en realidad, ¿sabés qué es eso? ¿Qué? Eso es un reflejo de los degenerados fiscales que existen en la sociedad. Ah. Que pretenden. Claro. Que los jubilados cobren un poquito más. No, claro. Así que es por eso que hay degenerados fiscales en la sociedad también. Pero no entiendo si tratás de que los jubilados no pierdan desde que vino mi ley quiere decir que el ajuste lo pagan los jubilados, en realidad. Exactamente. Vos sabés que están a esto. No, ¿cómo puede ser? Vos sabés que los libertarios están a esto de descubrir que el ajuste lo están pagando los jubilados pero la sinapsis falta ahí pero ya va a llegar. Ya va a llegar. Esto que te digo no lo digo yo, lo dijo Giacobbe que anduvo haciendo... Mirá. Anduvo hablando con gente y dice que la sociedad está muy llena de degenerados fiscales y por eso se pretende que se le aumentan. Vos sos uno. Vos sos uno. Vos tenés cara de degenerados fiscales. Sí. La verdad que la degeneración fiscal uno ve un aumentito de los jubilados y dice me parece que esto tendría que ser real. Ustedes del otro lado de degenerados fiscales. De degenerados fiscales. Vamos a ver eso de Giacobbe y después voy a mostrar una operación que hubo que fue. Giacobbe no, Giacobbe. ¿Cómo Giacobbe? Ah, no. Es otra cosa. Pensé que había dicho Giacobbe. No, no. Está bien. Una operación de empatar el veto de Milley con el veto de Cristina en el 82% móvil en el 2010. 500 dólares contra 250. Como si fuera lo mismo. Vos sabés que eso fue lo que dije yo pero esta gente evidentemente tampoco se dio cuenta. Vamos a empezar por Giacobbe que dice que el problema es que en la sociedad hay mucho degenerado fiscales. Claro. Mira, la verdad que tengo 800.000 datos que demuestran y sustentan que el nivel de incoherencia y de inmadurez en el doctorado argentino e incluso los votantes de Milley es profundísimo. Y esto es un problema para él y para cualquier presidente. Por ejemplo, arriba del 60% de los argentinos no quiere que la edad jubilatoria sea tocada. Hoy nos jubilamos a los 60 o a los 65. Eso es un problema porque hay que modificarlo. Hoy expert dijo hay que subir la edad jubilatoria porque es infinanciable. Pablo, el sistema provisional argentino está pensado para la época de Bismarck. Lo tenemos que mover para 70 y para 75. ¿Está de acuerdo usted, señor, que votó a Milley? Bien pedo. Ok. ¿Y qué hacemos con las jubilaciones de las personas que se jubilaron sin hacer los aportes? ¿Los cancelamos? Ni loco. ¿Y qué hacemos con las jubilaciones? No, las jubilaciones de mi abuela no me las tocan. Yo voté a Milley pero que el dolor no venga acá. Entonces, para cualquier presidente, para cualquier presidente, el nivel de incoherencia de sus propios votantes es un problema. Y entonces, Milley encuentra degenerados fiscales en el sistema político porque en realidad están representando un nivel de degeneramiento fiscal que también está en la opinión pública. Insisto, incluso en sus votantes. Si no, no hubiéramos llegado aquí. Si te lo explican, la verdad que... Sí, lo entiendo. Ellos no son degenerados. Ellos quieren cagar de hambre a los jubilados pero no son degenerados. Son buena gente. Buena gente. Quieren que la gente que nos jubilemos los 75 cuando el promedio de la vida son el 74. Sí. Perfecto. Bueno, un año después de muerto también tendrías que poner una guitita. Ojo, no está mal. No le hayas idea que en cualquier momento se hacen trabajar incluso muertos. Lo que me causa gracia es que Jehove habla del nivel de ignorancia del votante de Milley que casualmente en la nación más... Él tiene un IQ muy alto. Olvidate. El nivel de ignorancia de los votantes de Milley en la nación más que casualmente son los mismos televidentes. O sea, capaz hay un problema ahí, ¿no? Los ramos estaban de acuerdo con las medidas de Milley, hermano, y estuvieron consumiendo la basura que ustedes venden y por eso lo votaron pero no están de acuerdo con que le aumenten la data privatoria de 10 años más. Te siento un poco sobreideologizado. Ah, ¿sí? No me tomé la pastilla hoy. Pero Pablo Rossi, viste, dijo... No, es verdad. Pero si Esper dijo que había que subirlo a la setencia como si Esper fuera una fuente de sabiduría. Y dicen, es infinanciable. Che, de sacar los 5 puntos del PBI que se van en exenciones impositivas para los más ricos no hablan. De sacar bienes personales no hablan. Bueno, no, evidentemente no. Vamos a ver la comparación del veto contra el veto. Veto con B corta. De Cristina, del 82% móvil que vos, profe, rápido, no lo habíamos hablado y me dijiste, claro, pero ahí la jubilación es más alta, la tarifa era más baja, el alimento era más bajo, adquisitivo de la jubilación. Estabas incluyendo gente. Ellos quieren, dicen, no, no pagaron. En realidad pagan para ser incluidos. Claro, la moratoria se paga. Se paga. Es falso que no aportan, aportan. No, y aparte, recién se recuperaba el sistema previsional cuando Cristina veste en el año 2010. Escuchemos a Feynman y Rossi hablar del veto de Cristina y cómo casualmente es el mismo argumento que dicen que el que usa Javier Mireia ahora. A ver. Es el gran problema de un sistema previsional insostenible, infinanciable. Esto decía Cristina, ¿no? He vetado esta ley de quiebra. Mirá como la llamaba Cristina Fernández de Kirchner a la movilidad jubilatoria, ¿no? Una ley de quiebra. Bueno, hoy los kirchneristas, por supuesto, que fingen demencia, no tienen recuerdo, no les importa. Están del otro lado. Lo que decía Cristina ahí es no puedo permitir que se desfinancie al Estado. Claro. Es lo mismo que dice mi ley hoy. Sí, de una Cristina que parecía responsable fiscal, que después fue todo lo contrario. Pero tenés razón que es el argumento que hace valer el presidente. Antes de morir tenía el mismo discurso que mi ley hoy. Bueno, ahí están comparando el veto del 82% móvil para justificar el veto de mi ley. Y fíjate que hablan de Néstor Kirchner y el argumento. Sí, me pareció un montón. El argumento de Néstor Kirchner, ¿no? Que supuestamente es el mismo que mi ley ahora. Pasaron el archivo de Néstor Kirchner y presten atención, presten mucha atención a lo que dice Néstor Kirchner porque después les voy a mostrar en cuánto terminaron las jubilaciones respecto al salario mínimo vital y móvil. Recordemos, Cristina Beto el 82% móvil. Escuchemos este archivo, presten atención a lo que dijo Néstor Kirchner y después vemos en cuánto terminó la jubilación respecto al salario mínimo vital y móvil en 2015. ¿Te parece? El 82%. ¿Por qué no lo mismo es lo que gana una persona en actividad? Ahora, discutamos qué instrumentos necesitamos, es decir, les aumentamos y nadie se hace cargo de dónde sacan la plata y nadie se hace cargo de decir, bueno, vamos a aumentar los impuestos a tal sector y que ese sector esté de acuerdo y no me lo traslare a los precios. ¿Quién no quiere dar buenas noticias? ¿A quién no le gustaría decir, tienen ustedes el 82% móvil cuando sabemos que eso sería nuevamente la quiebra del sistema y la quiebra del país? Algún día se podrá pero hoy no se puede. Grandes hipócritas, ¿no? Claro. Porque terminaron de hacer explotar el sistema jubilatorio, llenaron de gente, por supuesto, que necesitaba, claro que necesitaba, y gente que no necesitaba también, entraron todos a un sistema jubilatorio que no tenía cómo financiarse. Pero los diputados de UPE, Unión por la Patria, al kirchnerismo, lo que quieras, tanto senadores como diputados, ¿no recuerdan? Porque hoy los escuchás y tienen un discurso. Por supuesto. ¿Y no se acuerdan de eso? No. ¿Qué había pasado? A lo mejor nadie hizo la comparación porque no son comparables. Justamente porque son dos contextos completamente distintos. Néstor Kirchner en ese video decía hoy no se puede, algún día se podrá. Hoy no se puede, algún día se podrá. Eso fue en el 2010. Vamos a ver qué pasó al final del gobierno. En el 2015, recuerden, vetó el 82% móvil. Miren esta noticia del año 2015, 31 de enero del 2015, los haberes previsionales tendrán un incremento del 18-26% a partir de marzo. Las jubilaciones con el mayor aumento. La presidenta anunció que la suba de las jubilaciones y pensiones será la más alta desde la puesta en marcha de la ley de movilidad en 2009. La jubilación mínima pasará a 3.821 pesos equivalente al 81% del salario mínimo vital y móvil. Es decir, en 5 años, algún día se podrá, se había llegado casi al 82% del salario mínimo vital y móvil. Es decir, que pese al veto de Cristina, el 82% mínimo del salario mínimo vital y móvil, el 82% móvil, se había logrado. Habiendo conseguido, por ejemplo, la inclusión jubilatoria de todos aquellos que no podían, eso que les molesta tanto, les cuesta decir, no se merecían tener una jubilación los que no tenían aportes. Bueno, eso fue una gran medida, ¿no? Un saludo, Amado Boudou, que es uno de los que imaginó, los que crañó esta propuesta, que incluyó y que permitió llegar al 81%, porque ¿cómo se llega con eso? Se llega porque había un mix entre lo que era la inflación y el salario mínimo. Entonces, no perdía, por eso no quería poner una ley distinta, porque lo que querían era destruir esa ley. Exactamente, pero finalmente se terminó logrando. 5 años después, Néstor decía, algún día se podrá. Bueno, se logró. Entonces, ¿cómo vas a comparar? En este momento tenías tarifas bajas, alimentos bajos, medicamentos gratis, las prepagas, subían por abajo la inflación, se podía pagar. Tenías actualización de salario que siempre le ganaba la inflación. Son incomparables, un idiota puede compararlo nada más, que no le interesa. La verdad, si no instalar un discurso. ¿Qué parte de todo? No, porque eran dos, no era uno solo. ¿Y querés dos más? ¿Y querés dos más? Sí, porque está Majul y José del Río que no se querían quedar afuera y compararon también lo mismo con otro archivo de Cristina, así que vamos a verlo. Bien. ¿Por qué se aglutina? ¿Por qué se cruzan las capas geológicas de la política y vos estás anticipando el futuro con algo que ocurrió también en el pasado? Arrancamos con Cristina Kirchner. Mirá lo que pasaba en un minuto con una ley similar en un contexto distinto. ¿Por qué distinto? Porque recordemos que Cristina manejaba el Senado y aún así con una mayoría muy finita, muy, pero muy finita, le terminan ganando a la pulseada. Miremoslo. Cuando hoy leía en algún diario que se había sancionado un 82% móvil para los jubilados, no, eso no es una ley de 82% móvil. eso es una ley de quiebra del Estado y estafa a los jubilados, como lo han hecho ya en otras oportunidades. Si este gobierno que sancionó una movilidad, un aumento obligatorio dos veces al año a nuestros jubilados que ha permitido en menos de un año y medio casi un 50% de aumento de los haberes, si este gobierno pudiera hacer eso, ni siquiera daría el 82%, seguramente daría el 100%. Mirá vos. Ahora vos le cambiás, ponele que le ponemos la voz de Milley, ¿no? Le pones o la imagen, ahora que todo está con inteligencia artificial y la argumentación que da Cristina Fernández de Kirchner. La misma. De la ley de quiebra, hablaba de la ley de quiebra, hablaba de... en un contexto muy distinto políticamente porque tenía mucho más poder en las cámaras. Bueno, acá tengo el dato. Al fin del 2015 la jubilación es 447 dólares para buscar una moneda constante. Récord en América Latina. Récord en América Latina. 587, el salario básico también récord en América Latina en 2015. Pero bueno, la jubilación, 447, diciembre del 2015. 233 de diciembre del 2019 con Macri. ¿Y cuánto está ahora? 270. O sea, la mitad es la jubilación. La mitad. Con la diferencia, eso en dólares, pero con la diferencia de que todo el otro se dolarizó. Además, el costo más alto. La comida la pagamos más cara que en Europa, la tarifa la pagamos a precio dólar, la prepago menos todo el día, el alquiler no se puede pagar. Hay que ver el valor de la jubilación en relación con los precios de la economía. Es verdad. ¿Cuánto te alcanza para comprar? Bueno, y por cierto, durante el kirchnerismo se jubiló el 96% de las personas en la edad de jubilarse. Que ahora se andan quejando estos que dicen entraron sin pagar. Hoy escuché a Feynman diciendo, mañana lo traigo, diciendo, gente que se rompió el lomo toda su vida cobra lo mismo que los que no se rompieron el lomo toda su vida entraron sin pagar. ¿Pero qué te piensas? ¿Que vivieron 65 años sin trabajar? No le hicieron aporte, qué distinto. Bueno, Feynman mismo reconoce la realidad de los jubilados. Actualmente, recordemos la argumentación que hizo recién y dice que son un gran problema la realidad de los jubilados porque muchos están en la indigencia. O sea, reconoce la realidad pero dice, está bien en betar como vetó Cristina. Claro, la solución es matarlos. Están en la indigencia. Que se mueran definitivamente de hambre y ahí te ahorro un montón de jubilación. un estudio un poco por arriba. Creo que la Universidad Nacional de Quilmes sobre el votante de Javier Milei y cuáles son las expectativas el tiempo que se le da a esta gestión y la mayoría el 43%, si no me fallo la memoria el 43, 44% decía que con tal de que se baje la inflación y de que no haya inflación se podía tolerar un aumento de la pobreza y la desocupación porque había que dar tiempo para acomodar esto. Bueno, es un poco lo mismo. Es exactamente lo mismo. Reconozco el problema pero tenemos que bancarlo porque ahora no se puede. Spoiler, no se soluciona. Recuerden que durante el 90 de la Rúa hubo cero de inflación. Había de inflación y explotó todo el aire porque no es una solución real porque está matando gente. Escuchemos a Feinman y a Rossi hablar de la realidad actual de los jubilados. Están los jubilados. Totalmente. Está el presupuesto. Están debajo de la línea de la pobreza. Algunos debajo de la línea de indigencia. Te veía la nota con Semino y tiene razón. Totalmente. O sea, a ver, esa es la realidad. La realidad es esa. Ese es el metro cuadrado de cada uno de los jubilados en la Argentina. Hablamos de lo que cobran la mínima, ¿no? Totalmente. No de los otros. Totalmente. Y Milley tiene razón en lo estructural. Totalmente. Porque si no seguiríamos replicando la hipocresía de la clase política. Era lo mismo que decía Cristina en el 2010. Exacto. Exactamente lo mismo. Bueno, reconoce el problema. Tienen indigencia. Bueno, flaco. Pará, pará, pará. Ustedes son muy duros. El primer paso es reconocer el problema. Sí, pero... Pero que den el segundo rápido. Ah, bueno, eso lo quieren. Claro, eso lo quieren. Eso lo quieren. Bueno, ustedes están muy ambiciosos, chicos. Sí. ¿Qué sé yo? El problema es que no tienen para comer, entonces no le demos de comer, listo. Esa es la solución, es una cosa rarísima. Ahora, lo curioso es que yo no estoy viendo todavía, no sé, y lamento ser pesimista, pero me suena que tampoco lo voy a ver, que estén pagando un altísimo costo político por decir, ah, no, está bien, se sancionó la ley, vamos a dar marcha atrás con esa ley, no van a cobrar 15 mil pesos más los jubilados. Bueno, yo creo que en algún momento... Sí, lleva a pagar eso. Esperemos, uno espera, uno espera. Sí, sobre todo porque esto ya lo vivimos y no dio resultado, entonces, alguien que, aparte de los jubilados de ahora, vivieron esa época, acuérdense, no hay ninguna solución, simplemente los están cagando porque no le quieren sacar plata a los que son amigos. Pero fíjate lo importante de los Feynman de la vida, que con muchísima paciencia, durante muchísimos años, te hacen creer que está bien que hoy no cobren una jubilación, ni siquiera digna, porque no es digno ni por asomo 317 mil pesos, pero un poquito mejor de lo que están cobrando ahora porque viven de arriba, porque es toda una farsa, porque la fiestita del kirchnerismo, porque la moratoria, por esto, por aquello, y hay, no digo todos, por supuesto, pero hay algunos que evidentemente un poco se tragan ese discurso y creen que es así. Tienen una unidad conceptual y son muy perseverantes en su discurso. Lo que pasa es que no hay ningún elemento. Vos decís, bueno, está bien, le pagás menos a los jubilados, la mitad, y qué pasa, está mejor el país, tenés mejores rutas, mejores casas, tenés los remedios, no, pagás más los remedios y además tenés más deuda y el banco está peor y la inflación, sí, o sea, ¿y cuál es la...? Es insuficiente. Un sacrificio que no te va a dar ningún beneficio. Alguno le dará. No, hay alguien que la está llevando. Alguno, sí. Hay alguien que la está llevando. Eso de la población no, pero es cierto que el discurso es este, nosotros tenemos que ordenar la macro, que nos va a llevar un montón de tiempo porque la fietita del kirchnerismo, bla, 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 y los 70 años, y etcétera, y una vez que ordenemos todo, ahí vamos a empezar a estar mejor. Cuando nos demos cuenta de que efectivamente no están ordenando nada y que la cosa no va a estar mejor, van a decir que es porque la casta le pone palos en la rueda. Y así sucesivamente hasta que en 40 años estemos peor. El gobierno dice que tiene las elecciones de 2025, ahí apunta a eso, construyendo. Ya hay gente que está pensando en el 2027, ¿podés creer? Yo no sé qué voy a hacer el fin de semana. Exacto. No es el caso de Feynman, vamos a ver uno más de Eduardo, porque habló de la realidad electoral del gobierno en el año 2025. Y escuchen esto, porque dice el gobierno no tiene gente. Ah, mirá, ¿qué van a meter? 70 Lilia Lemoynes el año que viene. ¿Feynman dijo eso? Son un mamarracho. Sí, durísimo contra los legisladores. Exactamente. No hizo así, hizo así. Mauri, Mauri. Turí en la mano bajando la línea presumiblemente de Mauricio Macri. Escuchemos durísimo Eduardo Feynman contra las expectativas del gobierno que dice que va a llenar las listas el año que viene con mamarrachos. Pero más allá de Paul Troni, a mí lo que me llama la atención es que hay muchos diputados, muchos no, todos los diputados y senadores, salvo Villarroel, saquemos, todos los diputados y senadores, ninguno tenía un voto propio. Es más... ¿Hablas de Libertad de Avanza? Sí, Libertad de Avanza. Yo te pongo la foto... Un mamarracho. Yo te pongo la foto de todo, la mayoría de los argentinos no los conocen. Un mamarracho. Son diputados y senadores por mi ley. Y te digo una cosa. Por mi ley. Sin duda. Por mi ley. Me parece que... No digo que le digan todo que sí. Ahora, el gobierno tiene un problemón para el 2025. Porque como no tiene gente, ¿de dónde va a sacar gente? Va a ser lo mismo que ahora con gente impresentable en cada uno de los distritos. Y se va a encontrar, por ejemplo, con un... No sé, si le va muy bien al gobierno puede llegar a tener un bloque de 70 diputados. ¿Entendés? Sí, claro. Solamente puede llegar a conseguir algo así como 15 en Provincia de Buenos Aires. ¿Entendés? Sí, sí, sin duda. ¿Pero qué? Van a ser 70 impresentables como 70 limones o la moine que no sé 70 de esos o 70 diputados o poltroni que hoy se comportó como un patotero en la verdad impresentable. Pero bueno. Es un penal. Es un penal. Lo que tiene que hacer es decirle a Macri que él arma las listas y ya está. Exacto. ¿Limones? ¿Cómo es que se llama? Encima el ninguneo. 70 de esos como un desprestigio total. Mamarracho sin servir. Aparte que no nos falte el moine en las burradas. Claro, ese es un problema. Si no, no podemos ser más burradas. Por favor. Es cierto. Ella igual tiene mandato todavía. Sí, sí, todavía le queda. A ver, menos bueno. Vamos a cerrar con este también de Eduardito que escuchen lo que dijo porque viste que se habla mucho de la SID ahora que está lo de los fondos reservados que va a votar. Hay organismos de inteligencia internacionales que está diciendo y lo dice Feynman que antes con la intervención de Cristina Camaño la AFI estaba mejor. Ah, ¿dicen eso? ¿Por qué se ríe, doctor? Lo dice porque lo dice Eduardo Feinman que por cierto es obvio, ¿no? Es obvio, claro. Claro que es eso. Pero que lo diga Feynman Pero que lo diga Feynman y que agentes internacionales hayan dicho Che, pero antes estaba mejor. Pero no tiene que ver con la interna Macri con Santiago Capullo. Claro, vos decís que tampoco ya desbordaba la interna, ¿no? Exactamente. O sea, en cualquier momento realmente Mauricio es kirchnerista. No, ni siquiera. No, en mi ley en cualquier momento es kirchnerista y lo opera Eduardo con eso. Pero en este caso lo está operando con la verdad. Evidentemente, antes la Agencia Federal de Inteligencia estaba mejor. Era más transparente por ejemplo había fondos reservados y era distinto y era otra cosa. Se usaba para otra cosa que por cierto Cristian Camaño dijo nosotros sin esos fondos reservados no tuvimos ningún atentado. Bueno, escúchenlo Eduardo y con este cerramos. Algunos servicios del exterior llegaron a decir así en reuniones reservadas la verdad que con Camaño estábamos mejor. Mirá que con Camaño era horrible, 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 ¿no? Pero los primeros seis meses de Sibori y compañía fue considerado peor de lo que había. Bueno, tenés que cerrar el estadio. Ya si Feynman está diciendo que estaba mejor lo cual es cierto expone ahí como está con el bisturí en la mano. Me encanta. Si a Marcos Peña le costó imagínate a Santiago Caputo que nunca dio una entrevista en su vida. ¿Quién dijo? No, no, no. Me decían a mí. Pero digo, ahí sí es reconciliable esto, chicos. E incluso ojo con Karina en algún momento otra vez. Karina le ataca a Karina nuevamente. No, lo pienso. Porque hoy me dijeron es como que yo no sé si a la gente en algún momento le va a seguir cerrando este manejo de Karina y de Javier. y la verdad que primero Santiago solo hay que tener paciencia primero fue Pose es el meme que da Macri con la guadaña tocando puerta por puerta ¿se acuerda doctor? Usted lo trajo en febrero al cirujano Feynman diciendo hay dos que no quieren que Macri entre en el gabinete Nicolás Pose no lo dijo nombre y apellido creo pero Nicolás Pose y Santiago Caputo ¿cuántos quedan de esos? Queda uno y 0.75 porque te tuvo que ir a comer en unos días mañana les traigo algo de eso porque volvió a hablar volvió a hablar sobre ese tema muchas gracias Doc como siempre nosotros en instantes vamos a estar hablando con Madu Rodríguez sobre el deporte profe me parece que es un excelente plan pero antes pero antes mirá lo que pasó en el destape hoy fíjate silencio positivo es algo que Federico Sturzenegger que al día de hoy sigue sin presentar su declaración jurada y no sabemos qué intereses representa por lo menos qué intereses declara que representa lo incluyó en la ley bases y festejó mucho su incorporación se los quiero mostrar está en uno de los artículos de la ley bases que tiene que ver con que si el Estado no da una respuesta frente a un planteo de una empresa se toma el silencio por positivo y hoy este es el decreto de hoy reglamenta justamente eso dentro del Estado lo reglamenta el jefe de gabinete Guillermo Franco y Diana Mondino que a partir del 1 de noviembre ya rige antes cuando pedían algo podemos mostrar la imagen de la ley ahí está está remarcado la parte que está en azul que les remarqué es cuando dice justamente esto que si piden algo el silencio se interpreta como positivo lo cual habilita una cantidad de negocios porque el truco es si vos achicás el Estado no le das capacidad de respuesta y no responde en el plazo que te tiene que responder vos podés avanzar y si avanzás y el Estado te dice no, para yo no te contesté primero hay una ley que da el silencio como positivo y segundo hay una un derecho adquirido por ende va a tener todas las de ganar la empresa que se aproveche de esto luz, gas y transporte y si le sumás la cuota de prepaga solo dos rubros del total del presupuesto de los hogares de clase media se llevan el 36% 36% para poder pagar solamente estos dos rubros básicos vos fijate lo que aumentó desde diciembre del 23 a agosto del 24 el agua 267% energía eléctrica el 204% gas natural el 1.085% transporte 484% la canasta solo de los servicios públicos aumentó 375% o sea que se multiplicó casi por cuatro solo la de los servicios públicos esenciales y básicos en la primera semana de agosto según datos de la consultora Centia el consumo masivo cayó casi 19 puntos una aberración números de guerra pero en la segunda semana de agosto el gasto de los hogares bajó casi 28% y se espera que en la próxima la pérdida sea del 30% siempre comparando con la misma semana del año pasado es decir el consumo de los argentinos sigue cayendo mes a mes y ahora semana a semana el 32% de los ocupados tiene ingresos por debajo del salario mínimo es decir menos de 268 mil pesos la situación se agrava en el caso de las mujeres trabajadoras ya que el porcentaje de los que están por abajo de la línea de pobreza es del 40% por abajo perdón del salario mínimo es el 40% de las mujeres gana menos de un salario mínimo si la cuenta se hace por hora el 38% del total de los trabajadores gana menos del salario mínimo por hora y si vamos a la población asalariada informal los que no están en blanco los no registrados el 46% gana menos del salario mínimo es decir casi uno de cada dos trabajadores gana menos de 268 mil pesos seguimos en argentina política hasta las 21 horas al que ven a calor el profe Romero veníamos preguntando vos decías que iba a hablar ahora del deporte porque no no está yendo bien preferiría no hablar del deporte el gasolero tampoco prefiero invitar a Manu vamos a darle la bienvenida a Manu Rodríguez bien todo bien ahora que está el profe Romero sí el canal de youtube está allá todos los días el profe el profe el profe donde lo dejaron por favor como estás con Boquita esta noche complicado opa opa a ver tenemos que ganar la liga ya está Boca ya está Boca no tiene otro camino que ganar la liga y de la sensoria hablemos es un desastre lo nuestro el que viene viene Chicago me dijeron que Artemio López está muy contento ¿sabes cuando revivió Chicago? el día que Jorge Escolari jugando para Temperley hizo un gol en contra y Chicago no ganó con dos hombres de menos una cosa increíble está complicado haciendo a Temperley bueno pero bueno hoy vamos a hablar de otras cositas primero vamos a hablar de lo que dijo el presidente bueno ya es conocido porque fue resonando mucho este fin de semana que sigue con esta intención que no tenía antes de asumir como presidente no era un tema central en su vida ahora parece que está obsesionado con esta situación que es convertir a los clubes en sociedades anónimas deportivas yo creo que está comiendo mucha milanesa en olivos con alguien que lo está claro parece que viene por ahí hermano qué problema la milanesa va sin papá frita esa época no le gusta la plata frita qué dijo Javier Milei bueno lo vamos a escuchar en sus propias palabras pero dijo que va a intervenir la AFA escuchen a ver miraría con buenos ojos si la AFA no cumple en ese año poder intervenir la asociación del fútbol argentino si no cumple a ver yo puedo decir algo sí me puede explicar por qué hay gente que cree que la libertad es mala no porque si el club es tan fácil de los socios van votan y sigue siendo de los socios se acabó la discusión y por eso ahora digamos cuál es el problema de ampliar el menú de opciones está bien pero si no se lo quieren ampliar no es como que usted digamos va al avión le dicen pasta o pollo y en otro avión tiene pasta pollo carne lácteos verduras y usted dice no no yo quiero que viene que se le trae pasta o pollo y bueno que hay pasta o pollo elegí pasta pollo elegí lo que quieras pero es que los otros si quieren carne lácteos no sé lo que fuera digo que elijan otra cosa ¿cuál es el problema? ¿se puede ser tan obtuso en la vida? bueno intervención no sí ni yo voy a avanzar en la agenda de la libertad perfecto digo la afa no está por encima de la constitución nacional está sacado está sacadísimo está sacado está Macri jugando ahí hay muchos intereses está complicado sí además cuando vas al programa del bufón de la corte es fácil decir lo que querés porque te tira todos los centros es increíble lo de Danelo no tiene un ápice de dignidad para hacer una pregunta picante a ver por un lado no se puede comparar al fútbol con comida la verdad que no tiene nada que ver la administración de un club el rol social que cumplen los clubes lo hablamos 700 millones de veces acá no vamos a empezar a repetir lo mismo pero ya lo saben han estado aquí los clubes de barrio explicando la función que tienen todo lo que hacen hemos hablado con un montón de gente al respecto de esto pero hay un punto central en esto que es de lo que dice Milo y que es intervenir la afa y ojo que no es gratis eso claro si vos intervenís en una asociación de fútbol ligada a la afa a la fifa la fifa te desafilia te saca perdón te quiero decir algo salvo que el presidente de la fifa lo acepte el presidente de la fifa por ahora ya en infantino el que quiere ser presidente de la fifa su nombre es llamado Mauricio Macri si vamos a ver como le sale falta un montón pero su objetivo final su plan a él no le interesa nada le interesa normalmente los negocios y demás pero a nivel poder no le interesa ser presidente de argentina no le interesa volver a ser presidente de boca no le interesa ser otra vez jefe de gobierno portuño Macri quiere ser presidente de la fifa vamos a ver que pasa ojo que eso no es argentina no es lo mismo no no más bien pero se está a mí en su entorno lo que me dijeron es él quiere ser presidente de la fifa no sé cuándo falta pero su objetivo final es ser presidente de la fifa atención con eso porque viene a colación de esto también si por supuesto hay un tema es cierto ese es el tema el tema central ahora sobre el argumento que da Milley también me resulta interesante cuando él dice bueno yo voy a jugar por la libertad y la verdad es que los clubes afiliados al AFA que tienen votaciones periódicas los dirigentes de los clubes votaron en contra o sea eso también es la libertad y él lo que quiere hacer es desde el Estado intervenir la AFA o sea quiere usar el Estado no quiere usar la libertad es absolutamente contrario a lo que su argumento y además la libertad es tener el poder de decidir y si la AFA decide que dentro de sus normas no hay sociedades anónimas deportivas y ya está siendo totalmente libre en su elección claro la AFA de hecho en sus comunicados no se opone a que existan las sociedades anónimas deportivas dice armen su liga y ganen sus campeonatos claro resiste el Chiquitapia por ahora está resistiendo por ahora está resistiendo está vacando va a depender mucho también de ojo las elecciones que empieza a tener lugar en los clubes el primero que puso dentro de su campaña el tema de las sociedades anónimas deportivas sobre la mesa es Diego Milito el ídolo de Racing que ahora va a buscar ser presidente de Racing que dijo en su discurso de presentación Diego Milito yo creo que Racing no tiene que ser una sociedad anónima deportiva y subrayo el Racing que Racing no tiene que ser o Jota porque todos los clubes de primera división tienen un representante en el comité ejecutivo y votan ahora si vos crees que Racing no tiene que ser pero pones a alguien en el comité ejecutivo que dice bueno le vamos a dar la libertad entre comillas a los clubes de decidir capaz Racing no lo sea pero le estás cagando la vida a otro montón de clubes en línea Cunha-Libarona Cunha-Libarona dice no no Racing está todo bien se mantiene bien tiene que seguir siendo un club de los socios y demás pero el resto que haga lo que después hace una militancia gigante de la sociedad a Racing le fue muy mal con la prohibición tiene una historia particular exactamente y hay que decir algo los clubes son privados de sus socios de los que pagan la cuotita todos los meses de todo lo que entra en todos los días es verdad hoy la gente de Temperley estuvo pintando la tribuna eso lo va a hacer la sociedad anónima no, no lo va a hacer la sociedad anónima a ver veremos que pasa en el futuro pero ojo con estas definiciones de dirigentes o futuros dirigentes que dicen yo creo que en mi club no no, tiene que ser en el fútbol argentino la respuesta el fútbol argentino se consolidó de otra manera se armó de otra manera los clubes en Argentina tienen un rol que no tienen en el resto del mundo nos ponen ejemplo de Inglaterra España donde también fracasan pero nosotros estamos en Sudamérica somos Argentina y todos los ejemplos los que tenemos alrededor son malos entonces ojo ojo con esta situación el que habló hoy al respecto de esta situación y de otras situaciones relacionadas es Mariano Cowen el presidente de Gimnasia Grima La Plata que dejó bien claro cuál es la postura del club que justamente es hincha y lo pongo con signo de pregunta Federico Sturzenegger escuchen los socios elegimos 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 la forma que el club tiene que estar conducido y cuando el club está bien administrado y tiene y tiene una ganancia esto se encuentra en el club nuevamente me tendrían que explicar muy acabadamente dónde va este excedente cuando es un azar o como están las otras formas que están ahora en boda que están hablando hay mucha gente hablando de fideicomisos o hablan de aportes externos y no hay que confundir las cosas a mí me parece que una cosa es el aportante externo o el aporte externo que de hecho el fútbol ya lo tiene los derechos que ve son aportes externos el marketing la publicidad son aportes externos y esos activos que muchos dicen activos intangibles los manejamos los dirigentes los administramos y con esas las instituciones tienen que cruzar y lo que pasa es que a veces tratan de poner instituciones que no fueron bien administradas y tratan de que eso sea el puntabilizar para otro tipo de ideologías otro tipo de cosas que se analizan foráneas que no tienen que ver con el fútbol argentino o con cómo están conformados los clubes en Argentina Bueno, ahí el presidente destacando la importancia de los clubes y por qué se rechaza una sociedad anónima pero uno se quedó ahí Mariano Cohen y fue directo contra Federico Sturzenegger aunque no lo nombre en un principio queda muy claro de quién habla y queda muy claro lo que dice sobre esa persona ¿qué tan hincha es Federico Sturzenegger? Bueno, lo define el presidente de gimnasia Y aparte voy a temas más prácticos ¿Vendría un azar por el hockey de gimnasia? ¿Vendría un azar por el sexal por el patín? Yo creo que no O sea, van por el fútbol profesional porque en teoría hay plata donde va a ir administrando nosotros con el fútbol profesional bancamos el resto de la institución y es así Bien, ahí estaba el presidente de gimnasia explicando esta situación ¿Va a venir un azar y va a sostener el hockey el patín todos los deportes amateur? No, nosotros con el fútbol con el ingreso que hacemos del fútbol además sostenemos el club ¿no? Es al revés y si quieren llevar ese negocio y destruir los clubes Ahora sí ¿Qué dijo sobre Sturzenegger el presidente de gimnasia La Plata? Durísimo Escuchen Primero quiero que digan qué figuras cómo entrarían Segundo quiero la garantía para el club porque también está lleno de cuestiones con sociedades anónimas deportivas en el mundo que han fracasado y que la de Francia es un claro ejemplo de lo que está pasando con dos instituciones muy grandes Pero creo que no respetan la misingracia de una institución Yo entiendo que uno de los recursos o ingresos genuinos que tienen las instituciones es la cuestión societaria Y mucha de la gente que habla sobre un club determinado como en este caso lo que dijimos usted recién o no son socios de gimnasia o dejaron de pagar las votos son socios de este público ¿Qué interés tener por un club al que no haya estado debido con una foto social durante toda tu vida siendo vinta me resulta llamativo O sea Sturzenegger que se hizo socio para meterse en el negocio digamos No, no sé pero el socio se puso Entonces yo soy socio de la ciudad de gimnasia y había un estatuto cuando había un socio Un estatuto que quizás pretende cambiar Entonces digo quizás bueno también que busquen nuevas formas instituciones o generen otras Qué cosa no pagás la cuota de tu club y después lo querés privatizar Prendió fuego Y encima no es una persona que le cueste pagar la cuota del club Si la paga con la nuestra encima Es increíble Bueno y como siempre estamos viendo qué pasa en el mundo con las sociedades anónimas Le voy a dejar un testimonio más en este caso de mira me tendría que poner de pie pero no vamos a complicar a la cámara de un campeón del mundo de Mario Alberto Kempes Hablando en este caso de la situación del Valencia de España que está pasando un muy mal momento y claro empiezan a caer las críticas sobre el empresario que es dueño de la mayoría de las acciones del club que nada tiene que ver con el fútbol ni con la historia del Valencia ni siquiera es español para entender ni siquiera viene de un territorio futbolero Escuchen a Mario Alberto Kempes un hombre que ha jugado al fútbol que ha ganado campeonatos del mundo que ha ganado infinidad de trofeos y que además conoce cómo es este negocio de adentro Escúchenlo porque es contundente en lo que dice Queridos socios del Valencia y afillonados y al señor Pítale como exjugador de este Valencia club de fútbol me duele profundamente ver la situación en la que nos encontramos dos partidos jugados dos derrotas hace un ratito no más esto no es el Valencia que conocemos ni el que merece o lo que nos merecemos todos el Valencia es más que un club de fútbol es una institución rica de historia pasión y un legado que debe ser respetado quiero dirigirme directamente al señor Peter Lee el Valencia club de fútbol necesita alguien que lo lidere pero que te comprometido con el éxito y con la historia son tiempos difíciles no lo vamos a negar pero no podemos permitir que la grandeza de este club se pierda en la mediocridad si este señor no se siente en condiciones de llevar a este club a donde pertenece le pido respetuosamente con el corazón que haga un paso al lado y que ceda el control a alguien que pueda devolverle al Valencia su gloria el Valencia es un símbolo de orgullo para los seguidores y todos aquellos que queremos bueno no hay nada más nada que decir la verdad contundente que en vez que jugó en el Valencia en España se supone que es re exitoso este modelo desastre no sé si hoy hace unos años decían un proyecto de ley que no era exitoso este modelo que ahora defienden qué sé yo está horrible la verdad lo que está pasando y lo que va a pasar con el fútbol en nuestro país ojalá en un momento haya sido una mala anécdota y no tengamos que padecer toda esta bestialidad ojalá Manu Rodríguez gracias como siempre por traernos esto que no está en los medios esto que cuenta Manuel no está en los medios no está en debate no tal cual así que gracias Manu nosotros seguimos como siempre que nos queda media horita y nos queda un montón viene Julio Estrada y antes te invito a repasar lo que pasó en el estapio y mira señor Dine si sac qué es eso faja faja no sé qué el nuevo canal del estado para niños paca paca no no faja 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 no ves que dice faja faja ahí está gracias Dine por poncharme directamente faja faja el nuevo canal y el niño no se llama más zamba se llama Martín le dicen tincho y no es negro está bronceado porque recién vino de Miami pero es que usted va a cambiar todos los contenidos vamos a cambiar todos los contenidos vamos a hacer contenidos acordes a la familia a la gente de bien a gente que las fuerzas del cielo las pueda apoyar y no a zurdaje ese gente hablando de San Martín seamos libres que lo demás no importa nada 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 espera un poquito espere yo no me queda claro usted era asesor de Madrid siempre ella con su know-how con su warfare ya veo que tenés un Francisco Ayel Francisco Ayel es un Francisco Ayel lo dijo en inglés usted lo conoce sí claro era un hombre elegante usted ahora no pero era un hombre elegante bueno porque ahora las circunstancias nos han llevado a cambiar y si hay que cambiar ya me lo dijo mi amigo Durambano me dijo sí sí tienes que cambiar cambia cambia silencio positivo es algo que Federico Sturzenegger que al día de hoy sigue sin presentar su declaración jurada y no sabemos qué intereses representa por lo menos qué intereses declara que representa lo incluyó en la ley base y festejó mucho su incorporación se los quiero mostrar está está en uno de los artículos de la ley bases que que tiene que ver con que si el Estado no da una respuesta frente a un planteo de una empresa se toma el silencio por positivo y hoy este es el decreto de hoy reglamenta sí justamente eso dentro del Estado lo reglamenta el jefe de gabinete Guillermo Franco y Diana Mondino que a partir del primero de noviembre ya rige sí antes cuando pedían algo podemos mostrar la imagen del de la ley ahí está está remarcado la parte que está en azul que les remarqué es cuando dice justamente esto que si piden algo el silencio se interpreta como positivo lo cual habilita una cantidad de negocios porque el truco es si vos achicás el Estado no le das capacidad de respuesta y no responde en el plazo que te tiene que responder vos podés avanzar y si avanzás y el Estado te dice no para yo no te contesté primero hay una ley que da el silencio como positivo y segundo hay una un derecho adquirido por ende va a tener todas las de ganar la empresa que se aproveche de esto tengo miedo de esta columna pero no tengas miedo no tengas miedo yo te protejo bueno lo vamos a presentar primero vamos a cumplir con la rutina diaria bienvenido franco ese que el formoso nuestro mensajero hola jonathan teneguier hola carla johana pelleza como le va es nuestro medium jonathan alexis jonathan alexis es nuestro medium hacia algo que todavía no sabemos que es desconocida hoy tengo miedo vengo a oficiar de medium entre nosotros y mirta alegran nuevamente pero esta vez mirta alegran no habla desde su postura zurdita alegran como estamos acostumbrados sino que mirta se metió en lo que fue la viralización del video de alberto fernández con tamara petinato mirta se metió en lo que es la denuncia por violencia de género de fabiola yañez contra alberto fernández mirta se fue al pasto un poquito fue una manera polémica de decir lo que dijo pero básicamente después de la viralización del video de público conocimiento o los tres videos de público conocimiento entre alberto fernández y tamara petinato mirta dijo como puede ser que le den vuelo alberto fernández y explicó los motivos escucha pero las mujeres como se enamoraban de este gordito de este igual mirta mirta el poder el poder sin lugar a duda seduce que a quien puede excitar porque la verdad gordito un poco desalineado digo a mi no me mueve un pelo no se por ahí viste con esos bigotes horribles es horrible no aparte viste lo veo largo o sea una cosa que no se puede creer entonces yo decía no pero decime ay 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 áspero no sé si son maneras de hablar obviamente que fue un escándalo a nivel mediático nacional pero no sé si son maneras de hablar bueno igual acá no vamos a estar de abogados de uno o del otro pero le dijo panzón esos bigotes que tiene y como le van a dar bol alberto fernández básicamente se metió mirta de lleno con la complicidad de una de sus invitadas una mirta que también se refirió a lo que fue y ahora si nos ponemos serio la denuncia por violencia de género de favera yañez contra alberto fernández y en medio de esta contienda judicial mirta termina por decir que alberto fernández básicamente le da vergüenza escucha eso es así son las mujeres porque se le han puesto todas las mujeres en contra de él que eso es terrible es lo peor que le puede pasar el mundo femenino que se siente de algún modo agredido perjudicado o dañado a mi me da vergüenza y después de decir que le da vergüenza empieza a hablar un poquito sobre lo que es la vida de Fabiola en Madrid y dice lo que mucha gente piensa sobre Fabiola después de haberse viralizado las fotos de ella golpeada en uno de sus ojos después se viralizó un video de ella pasando ese hielo por la zona inflamada mirta se tomó unos segundos para analizar y para decir lo que piensa sobre la viralización de estos videos y sobre los golpes que recibe Fabiola ya no sé Johnny si querías aclarar algo justo recién no no está bien mirta lo mirta yo pensé que le iba a repartir pero esta columna no terminó así que me parece que me parece que mirta todavía tiene para repartir más tenemos un poquito de tela para cortar esto fue lo que dijo mirta sobre la denuncia de Fabiola por los golpes los supuestos golpes de Alberto Fernández pero yo pienso en esta mujer en España que no es su país con la madre y el bebito porque tiene dos años el chiquito en un departamento de dos ambientes es terrible los manchones se le habrán borrado ya no existirán pero bueno los golpes van por dentro también esos son hechos que no se olvidan en la vida no se olvidan y tienen que tener justicia todo este quilombo mediático habló en cuanto al video de Tamara Petinato y Alberto Fernández obviamente el otro también se mediatizó la denuncia de Fabiola se ha mediatizado bastante pero en cuanto a lo mediático pura y exclusivamente de Tamara Petinato y Alberto Fernández mucho fue lo que se habló en los últimos días en las últimas semanas sin ir más lejos Tamara Petinato y lo charlamos aquí en Argentina Política lo hemos charlado también en los programas de la tarde aquí en el Destape 1070 uno que pudo hablar también con gente allegada a Tamara Petinato en el 9 decían que Tamara Petinato estaba molesta con el trato que había recibido en Bendita por parte de sus compañeros tanto cuando ella no estuvo al aire como cuando efectivamente volvió a hacer su descargo y se vio sometido a una serie de preguntas y repreguntas que quizás no le gustaron claro y hoy empezó a correr fuerte el rumor de que efectivamente no va a volver al programa de Beto Cacela Beto le había pedido tomarse unos días para que descanse para que reflexione para que esté un poco más tranquila la respuesta de Tamara fue yo me doy por despedida eso fue lo que dijo Beto Cacela después Tamara Petinato salió en Instagram a decir yo no renuncié a ningún lado yo no soy así y hoy Beto otra vez reflota la idea de que Tamara renunció a Bendita que pegó el portazo y confiesa que a ellos a ellos a el conductor a ellos compañeros a ellos canal no le gustó cómo se manejó Tamara Petinato cuando volvió porque no volvió de una manera creen ellos tranquila volvió como en una especie de combate a la defensiva de lo que iban a poder decir sus compañeros escucha yo si ustedes me proponen esto me doy por despedida contestó a ella no vuelvo le dejé un mensaje yo le dije este Tamara la idea de que te tomes una idea es mía yo te lo estoy asumiendo yo te lo estoy comunicando si vos no querés venir más no hay ningún problema en mi programa dije ¿saben qué? yo no tengo que estar mediando gestionando todo esto que es tarea de un gerente así que yo me salgo de acá y ahora que decida el canal claro Beto dice ahora que decida el canal pero fue en el momento de hace un par de días cuando él habla con Tamara Petinato después Tamara dice que ella no renunció él dice bueno yo me corro porque en varias oportunidades le preguntaron sobre el tema llegó a decir la verdad que ya estoy estas palabras las digo yo está hinchada las bolas Beto de hablar de Tamara Petinato y él dijo no voy a hablar más de este tema voy a hablar de cosas que me parezcan importantes porque termina gastándolo a él y porque hasta en un punto el programa bendita se termina corriendo del eje porque ya no es vamos a ver bendita vamos a ver si está Tamara Petinato entonces está por esa senda Beto de correr del foco a Tamara Petinato una Tamara Petinato que según Beto Caceli con esto cerramos la columna volvió en un modo soberbio según lo que dice Beto y esa quizás es una de las razones por las cuales terminó saliendo del programa a raíz de la virilización del video con Alberto Fernández escucha cuando ella vuelve que da su explicación tanto en la radio como en bendita a ninguno le gustó la actitud con la que volvió un poquito con un torito un poco mandón por no decirte soberbia en lugar de si bien insisto ella no fue la que lo viralizó estaba ahí sentada en el cine de Rivadavia por lo cual podría haber venido con un actitud más chico le generó un quilombo digamos en el corte no en la si entiendo no tuvo nada de eso nada bueno esta fue la columna del día tuvimos varios temas tuvimos una mirada variopinta de la situación de Tamara Petinato con Alberto Fernández lo que pasó con Favela Yañez lo que dijo Mirta Legrán y finalmente Beto Cacela confirmando los problemas que tiene con Tamara Petinato que parece no va a volver a Canal 9 mensajero muchísimas gracias yo tenía un poquito de miedo pero la verdad que sobreviviste Jonathan surfeamos la ola te prometí que te iba a estar protegiendo en un ratito vamos a estar con Julia Estrada aquí en la mesa de Argentina Política así que si quieren vayan sírvanse un vaso de agua y quédense que ya volvemos luz gas y transporte y si le sumás la cuota de prepaga solo dos rubros del total del presupuesto de los hogares de clase media se llevan el 36% 36% para poder pagar solamente estos dos rubros básicos vos fíjate lo que aumentó desde diciembre del 23 a agosto del 24 el agua 267% energía eléctrica el 204% gas natural el 1085% transporte 484% la canasta solo de los servicios públicos aumentó 375% o sea que se multiplicó casi por 4 solo la de los servicios públicos esenciales y básicos en la primera semana de agosto según datos de la consultora Sentia el consumo masivo cayó casi 19 puntos una aberración números de guerra pero en la segunda semana de agosto el gasto de los hogares bajó casi 28% y se espera que en la próxima la pérdida sea del 30% siempre comparando con la misma semana del año pasado es decir el consumo de los argentinos sigue cayendo mes a mes y ahora semana a semana el 32% de los ocupados tiene ingresos por debajo del salario mínimo es decir menos de 268 mil pesos la situación se agrava en el caso de las mujeres trabajadoras ya que el porcentaje de los que están por abajo de la línea de pobreza es del 40% por abajo perdón del salario mínimo es el 40% de las mujeres gana menos de un salario mínimo si la cuenta se hace por hora el 38% del total de los trabajadores gana menos del salario mínimo por hora y si vamos a la población asalariada informal los que no están en blanco los no registrados el 46% gana menos del salario mínimo es decir casi uno de cada dos trabajadores gana menos de 268 mil pesos y vos me decís temas de economía como el déficit si yo escucho a alguien que dice Brasil tiene déficit fiscal entonces el déficit fiscal no es un problema te digo pará Brasil tiene déficit fiscal porque tiene cómo financiarlo porque la política monetaria de Brasil es una política que acá el movimiento nacional y popular como decías la llamaría ortodoxa de tasas altísimas entonces yo lo que le pido a los economistas que están más cerca de Cristina o de la Comisión que le expliquen a la gente y que en un momento donde además el peronismo no tiene tanto que tiene que reconstruir no que preservar tiene tres o cuatro gobernadores por ejemplo tiene muchas intendencias en la provincia de Buenos Aires pero tiene tres o cuatro gobernadores la idea de empezar a discutir las cosas más seriamente que no significa nada más que eso con lo cual esa discusión política discusión política exactamente señor Dire si sac que es eso faja faja no se que el nuevo canal del estado para niños faja faja no no faja 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 no ves que dice faja faja ahí está gracias Dire por poncharme directamente faja faja el nuevo canal y el niño no se llama más zamba se llama Martín le dicen tincho y no es negro está bronceado porque recién vino de Miami pero es que usted va a cambiar todos los contenidos vamos a cambiar todos los contenidos vamos a hacer contenidos acordes a la familia a la gente de bien a gente que las fuerzas del cielo las puede apoyar y no a zurdaje ese gente hablando de San Martín seamos libres que lo demás no importa nada 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 espera un poquito espere yo no me queda claro usted era asesor de Madrid siempre ella con su know-how con su orphan ya veo que tenés un Francisco Ayer Francisco Ayer es un Francisco Ayer lo dijo en inglés usted lo conoce sí claro era un hombre elegante usted ahora no pero era un hombre elegante bueno porque ahora las circunstancias nos han llevado a cambiar y si hay que cambiar ya me lo dijo mi amigo Durambano me dijo sí sí tienes que cambiar cambia cambia sí cambia ya estamos aquí con Julia Estrada en la mesa argentina política Julia muy buenas noches ¿cómo estás? buenas noches muy bien bueno vamos a hablar de jubilaciones ¿les parece? ¿por qué estamos aquí a la espera de qué es lo que va a suceder con los jubilados en la república argentina ley sancionada en el congreso de la nación amenaza de veto presidencial bueno vine a chivear mi nota en otro portal le mandamos un beso a Roberto Navarro primero pero voy a chivear la nota del cohete de la luna porque escribimos ayer con Hernán Lecher ay me pongo un poco celoso bueno dale sobre y vos que saltás está bien tiene puesta la camiseta sí dale sí está muy loco muy bien muy bien escribimos con Hernán Lecher ayer en el cohete de la luna esta trampa fiscal en la que se metió el gobierno solito porque no quiere darle la plata a las jubilaciones no quiere darle la plata a las universidades nacionales pero sí a la SIDE y el congreso la semana pasada le dijo no a la SIDE no a las universidades nacionales sí a las jubilaciones también y estamos esperando porque anunciaron el veto la semana pasada lo anunciaron el viernes es el veto más anunciado de la historia pero no se publicó el veto porque están negociando yo lo conté al principio y te lo digo a vos Julia que también sos diputada acá en tu cara se está negociando se está negociando para ver si tal vez tal vez no está descartado la posibilidad de que en mi ley finalmente haga un veto parcial como anunció usted sí pero hay que esperar quizás no se da 2, 4 y 10 2, 4 y 10 pero hay que esperar por eso no salió el veto tiene 10 días hábiles por ahora es veto total lo dijo en mi ley pero se está negociando por si tal vez negocian para sacar un veto parcial con veto parcial te podés evitar los dos tercios de los votos en las cámaras y si no judicializar cuatro letras de una palabra decido Cristian ponemos acá José María la veto o no la veto todavía no la veto no la veto también suena como veto igual con B larga absolutamente lo cual tiene todo un significado abre una puerta de significación dejemos la en veto con B corta cerremos de nuevo esa puerta perfecto y lo que contamos en esa nota ya dijimos la semana pasada lo que significaba el aumento lo repito 317 mil pesos para una jubilación mínima ¿a usted le parece que con esto resolvemos el problema de los jubilados? no a mi me parece que no claro que es una ley que reconoce que Mireille es chorreo la inflación de enero que reconoce que una parte de las jubilaciones se pagan con bonos y que eso no puede ser librado a la discrecionalidad de Caputo que tiene muchas ganas incluso lo dijo de eliminar el bono y que además dice che inflación no alcanza metámosle un cachito de ripte o sea aumento vía reparto de la mejora salarial por encima de la inflación para que por lo menos si a los salarios del sector privado que son los que alimentan en una economía o en un sistema de reparto jubilatorio que es solidario intergeneracionalmente esos salarios mejorando alimentan las jubilaciones presentes bueno que las jubilaciones reciban algo de eso también eso es lo que plantea la ley mi ley no quiere ¿qué es lo que no quiere fundamentalmente? lo que yo dije la consolidación de los bonos es decir que los bonos entren a ser parte de la jubilación porque la manito de Caputo queriendo sacarles una parte de las jubilaciones se la cortamos y decimos acá no quieren vetar justo eso a ver si es veto parcial vetan ese artículo el artículo que dice consolidación de bonos adentro de la mínima tampoco quiero obviamente el ripte porque ¿cuál es el negocio? hubo un tobogán y ahora hay una especie de estabilización de ese tobogán es decir es como una L ¿no? bueno que se queden acá las jubilaciones que nunca hagan esto que no levanten y si vos le pones ripte o sea le decís repartime un poquito por mejora salarial estás diciendo sobre este tobogán que no se resuelve estructuralmente con la ley la ley reconoce que el tobogán no sea tan profundo pero siga habiendo tobogán lo digo porque la pérdida por adquisitivo fue fenomenal pero te dice esa L tan planchada que haces hacelo un poquito más inclinada así los jubilados ganan algo porque el ajuste por inflación los vuelve a estabilizar abajo casi como la década de los 90 donde es una línea horizontal ya podemos ir viendo el gráfico de hecho que yo preparé en donde no cambia estructuralmente no ganan ni pierden o sea siguen pudiendo comprar lo que hoy las 300 lucas le permiten comprar hoy están en 300 lucas más del 50% de los jubilados vamos a ver un gráfico que publicamos ayer en donde vemos que nos acercamos a la década de los 90 hoy me contaban en el gobierno en la Casa Rosada que el plan futuro del gobierno esto es hace mucho que se viene hablando pero ahora parece que va a acelerar es cortar con las jubilaciones de las personas que no aportaron 30 años o sea hacer una discriminación los que aportaron 30 años los vamos a jubilar sigue así con estas jubilaciones y demás pero los que no aportaron 30 años y esto lo digo entre comillas ellos lo que dicen es los 3.7 millones que metió el kirchnerismo dicen en la Casa Rosada esos no van a cobrar la jubilación se van a cobrar una especie de subsidio una especie de puan eso es lo que se viene esa es la discusión que se viene eso es lo que quiere el gobierno hoy después de que pase esto sacarse de encima 4 millones de jubilados borrarlos y darle un subsidio menor pero eso era lo que estaba en la ley base que se sacó bueno pero van a querer insistir con esto en medio de este debate ya lo están haciendo cuando fueron a la Cámara la lógica de mi ley y cómo avanza en su gobierno arrasando porque tenés que funcionar como para avalancha también que no pasen de esta búsqueda de licuar el bono y si no pasan de esta tampoco van a eliminar la moratoria si pasan de esta después que te pueden eliminar la moratoria seguro y que pueden vender las acciones en la FGS también entonces todo puede pasar si no hacemos que se frene en este momento el avanzado contra las jubilaciones acá hay un gráfico obviamente es una línea pero lo que muestra es la década de los 90 planchado planchadísimo planchado mal y mucho tiempo aparte cómo se pudo sostener tanto tiempo planchado en realidad se pudo sostener porque no había inflación las jubilaciones no ganaban ni perdían se duplica realmente aumenta 100% en términos reales el poder adquisitivo de la jubilación mínima entre el 2003 y el 2015 en realidad técnicamente aumenta 150% entre el 2003 y el 2015 y acá quiero decir algo muy importante cuando Cristina beta el 82% móvil y quiero no lo puedo mencionar pero quiero decirles que ahí en el gráfico está entre 2003 y 2010 la evolución las jubilaciones habían duplicado y cuando después del veto cuando termina esa etapa y hasta el 2015 las jubilaciones vuelven a aumentar 26% más o sea no es que Cristina beta y después cambia el rumbo y se propone hacer un ajuste de hecho hoy lo veíamos llevó al 81% del salario mínimo vital y móvil en 2015 bueno ella beta diciendo esto en este momento no es viable vamos a seguir aumentando las jubilaciones a la medida en que sea sostenible por el sistema y lo hace entonces venían de ganar se produce un veto algo que podía romper la estructura de financiamiento del sistema previsional y siguen ganando en total ganan 150% de poder adquisitivo de las jubilaciones números que no nos podemos ni imaginar y que solamente son parte de un proceso político único en la historia luego tenemos 20 puntos que se perdieron con Macri otros 26 puntos que se perdieron con el frente de todos en las jubilaciones promedio la mínima frente de todos gana 0,3% levemente arriba de la inflación gracias a los bonos por eso ahora los estamos tratando de preservar y actual gobierno de Milley perdieron más o menos otro 20% desde que ganó Milley y ustedes me dirán qué pasa cuando termine el año Julia porque Milley por decreto les puso en marzo una actualización por inflación y esa actualización por inflación como dicen todos los lilitos los radicales que reclaman solamente la inflación de enero para atrás pero no te discuten la actualización por inflación esa actualización por inflación nos deja bien parado Julia a fin de 2024 mira te deja respecto del 23 4% bajo o sea la pérdida desde que asume Milley es tan profunda que la actualización por inflación que después Milley mismo pone como para resolver el problema jubilatorio ni siquiera hace recuperar lo que él mismo les hizo perder y termina en el año con menos poder adquisitivo que en el 2023 que ya era muy malo porque era muy malo el poder adquisitivo al finalizar el 2023 no estoy reivindicando eso estoy diciendo va a terminar el 2024 peor con actualización por inflación e incluso resolviendo el 7,2% que es el aumento de esta ley vos sabés te iba a agregar una cosa muy chiquita Julia que la verdad que bueno hoy estuvimos repasando un poco lo que fue el fenómeno entre el 2003 y el 2015 con respecto al tema de jubilaciones y no solo se mejoró la jubilación y las prestaciones hacia jubilados pensionados no solo se incluyó además a gente que estaba fuera del sistema sino además se reforzó la caja porque hay como un mito creado acerca de la irresponsabilidad fiscal del peronismo y que se yo o sea al mismo tiempo que aumentaba al mismo tiempo fortaleció la caja que sostenía eso que era la caja de ANSES que había jubilaciones privadas antes que era un desastre todo y se fue fortaleciendo poco a poco hasta que llegó Macri efectivamente y lo redujo a la mitad eso también pasó esto viene a colación porque a ver en la campaña del gobierno de estos últimos días para salir a justificar el criminal veto de mi ley es decir che Cristina también lo hizo mostrar una tapa de página 12 todo el fin de semana che la veto la veto si veto una jubilación que era de 440 dólares no una jubilación que era de 180 no sé era un desastre la jubilación por eso digo está bien esto que dice Julia de mostrar y comparar lo que era una jubilación de verdad 440 dólares hoy es menos del sueldo promedio ¿cuánto es el sueldo promedio? vetó y siguió aumentando claro no es que vetó y cambió la política dijo bueno esto cambia y no le vamos a aumentar más a los jubilados lo tenés que comparar con los precios relativos de esa economía las tarifas eran más baratas los alimentos eran más baratos los medicamentos eran gratis las prepagas salían menos aumentaban menos los salarios le ganaban la inflación no se puede comparar no es incomparable es una locura total todo el fin de semana estuvieron así todo el fin de semana a mí me mandaron la tapa yo me peleé con todos los trolls todos desde el primero hasta el último troll de Emile me peleé con absolutamente todos y la gran mayoría me mandaba esa esa tapa de página 12 porque yo les decía que devuelvan la plata y le van a afanar a los jubilados porque es plata que le van a afanar y estamos hablando de una docena de empanadas a cada jubilado le van a afanar ¿entendés? es una locura le van a afanar es eso son 15 lucas hay un gráfico de Celag que decía que hasta agosto ya le habían comido 774 mil pesos a cada jubilado claro no, está horrible en la suma bueno, hay que ver qué hacen Emile y ahora hay que ver qué hacen Emile y ahora hay que ver qué hacen los operadores de Emile cómo están negociando con quién negocian cómo negocian para lograr un veto parcial igualmente en el gobierno lo que dicen es si vamos a un veto total y se genera un contraveto donde las dos cámaras con los dos tercios de Senado y diputados rechazan ese veto de Emile la van a querer judicializar también el veto o sea, se viene una guerra pero bueno quizás termina en un veto parcial como decíamos antes como bien acá contaba Julia 2, 4 y 10 a ver qué pasa con eso porque también ¿qué clima hay ahí adentro? en la cámara ¿qué clima hay en caso de veto? porque estoy viendo comunicados algunos más contundentes otros menos hasta ahora vi el de Unión por la Patria el fin de semana el bloque de Pichetto y dijeron vamos a insistir el radicalismo que cuestionó el veto pero no dice mucho más yo estoy convencida pero convencida así lo dejo para el archivo que si nos dejan insistir esto es ley con insistencia o sea si el presidente Betty le da la posibilidad que sí al Congreso sí o sea que generas conflicto de poderes sí por convicciones en nuestro caso y por un oportunismo político que no te podés perder si estás en la vereda de enfrente está claro que hay quienes querrán negociar como siempre como siempre para el archivo desconfío pero una cosa es negociar el RIGI y otra cosa es negociar la jubilación mínima de los jubilados sí perdón si se da sería la primera la primera insistencia del Congreso que triunfa en creo que poco más de 20 años o sea hace 20 años que el Congreso no insiste sobre un veto y triunfa creo que 2003 por ahí fue y lo logró la persona que no insiste sobre jubilaciones en un contexto en el cual estás pidiendo que aumenten 7,2 y que la mínima sea 317 mil pesos y que le bajaron bienes personales por el mismo costo no estamos proponiendo que ganen como un juez de la corte estamos proponiendo el que no insiste para mí en Argentina bueno en Argentina nunca hay costo político pero no deberías poder seguir haciendo política sí además es que es poco porque es bastante lo de Milay no tiene sentido no tiene sustento y es bastante sencillo bancar esto el otro día lo escuchaba Pichetto que todo bien pero fue candidato de Macri que Macri hizo pelota a las jubilaciones no tiene cara Pichetto para defender esto tiene cara y defiende las jubilaciones aumentadas por nuestro dictamen y por el del radicalismo bueno ahí tenés el termómetro de la política con mayúscula ese es el termómetro hoy Mazot dijo en una entrevista le hicieron la famosa pregunta bueno y cómo se financia esto y el tipo nombró sin nombrarla la famosa separata de masa dijo bueno hay que sacar de acá de los regímenes especiales las jubilaciones de privilegio de los jueces que no pagan ganancias Mazot lo dijo en la nación más imagínate yo le propongo que presenten un proyecto igual porque después no lo hacen nosotros ya presentamos varios proyectos donde decimos a mercado pago le decimos el mercado libre que la ley economía del conocimiento no lo cubra que paguen inmuebles inmuebles en el exterior quienes tienen inmuebles en el exterior no están declarados en bienes personales que lo paguen todas esas discusiones hay que darle con proyecto de ley no con biribiri porque después ellos mismos te votan la baja de bienes personales así que o la ley hay bases en general y se hacen los vivos con bienes personales así que yo ahí digo coherencia en relación a los actos y el discurso después debatiremos los números 33 de 34 radicales votaron a favor de la movilidad 13 de 16 de Pichetto votaron a favor de 37 diputados del PRO 30 votaron en contra 7 no estuvieron veremos que es lo que pasa si hay que insistir vamos a cerrar las burradas de Argentina Política antes de irnos en nuestro canal de Youtube transmisión en vivo clic en la zona del chat están los nominados que vamos a repasar a continuación mientras nada cerramos la votación Lidia Lemoyne versus el papá de Rocío Bonacci que le dice viejo come pibe el manuscrito que publica Adorni sobre los argumentos de Milley en contra de la movilidad con faltas de ortografía Milley tiene que pagar la deuda que tomó el Toto Caputo Caputo tiene que pagar a Caputo y Luis Majul está medio chiflado y ve en todos lados Interna Libertaria y Victoria Villarreal me gusta mucho el de Caputo paga Caputo pero voy a ir voy a ir con Caputo ya está yo voy con Majul porque me parece que es lisárgico yo voy con el padre de Bonacci y con mi pibe yo voy también con Lilia Lilia veamos los resultados porque ustedes no definen definen el pueblo de Argentina Política y ganó Milley tiene que pagar la deuda de Toto Caputo Caputo paga Caputo ganó gracias compañeros compañeras 9 de la noche nos vamos corriendo que ya se viene Claudio Villarreal con Detrás de lo que vemos será esta mañana a las 7 de la tarde con Nuevo Argentina Política chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!